Sensei Lidia presenta Este programa es presentado por Dope Tono Uniforme Ay, todo está increíble, qué bonito Susana, ¿ves de todo? Todo es de MAP Está padrísimo, ¿no? Mira, este está como para una salidita ¿Qué te parece si después del programa nos vamos a Liverpool de compras? Lo que más me gusta de MAP es la gran variedad de artículos para toda ocasión Muchísima ropa, bolsas y accesorios perfectos para el estilo que quieras O para este cambio de look que tanto estabas buscando Encuentra el combo perfecto entre estilo, moda y muchísima calidad con MAP Se los recomiendo al 100 Lo pueden encontrar de venta en exclusiva en Liverpool Y no olviden seguirlos en Instagram para ver todo lo que tienen para ustedes ¡Trim! Hey, Miki Hola, Ken ¿Quieres salir a divertirte? Sí, vamos Claro, paso por ti Prepárate, nena Yo soy Pinky Girl Soy quien quiero ser Fashionista Look de revista Siempre Pinky, nunca hay Pinky Si lo puedes ver Tú lo puedes ser Protagonista Siempre sé tú misma Pinky Look Pinky Look Me encanta Ahora sí, ya todo listo para el programa de hoy Solamente me cambio y listo Hoy nos tocó un look super fashion, super cómodo Y sí, definitivamente tengo que usar mis capas de ozono Son perfectos, me encantan Son perfectos, me encantan Wow, me encantan Están padrísimos Mis capas de ozono jamás me decepcionan Siempre tengo un par para cada ocasión De verdad que están lo máximo Wow, me encantó el color Están lo máximo Perfectos para el look de hoy Tú también abre paso al estilo Y conoce todos los modelos y diseños Que capa de ozono tiene para ti Pring Muy lista Pinky Look Pinky Tip Llegó el cierre de temporada Y en esta ocasión nos toca hacernos un peinado espectacular Les voy a dar un super tip Siempre hay que proteger nuestro cabello del calor Para que no se nos maltrate Así que lo primero que vamos a hacer Es ponernos nuestro termoprotector de Necane Vamos por algo sencillo pero espectacular Por eso trajimos a Necane Planchado Express primerísimo Hay que aplicarlo sobre el cabello limpio y seco Agitamos bien Rociamos sección por sección Y ahora sí le damos forma con nuestra plancha Pongámoslo a unos 3 centímetros de la raíz Y así queda perfecto ¡Listo! Ahora solo tengo que asegurarme de que este look dure Es hora de llamar a la experta en looks de gala ¡Carlita! ¡Hermana! ¿Cómo estás? Pues ¿qué crees comadre? Está de suerte Porque yo siempre cargo mis productos de Necane Y ni modo hermana Y la que soporte Miren nada más que de sin frizz y sin estática Obvio que solo se logró gracias a mis productos Necane ¡Qué escándalo! Deja todos los trucos viejos Y vete por lo seguro con Necane ¡Quedamos guapísimas! Y Pinky Lovers recuerden siempre cuidar su cabello del calor Y vayan por su Necane en la tienda en línea O con su distribuidora de belleza favorita Porque está increíble, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Por supuesto! ¡Crim! ¡Dale todo! ¡Vámonos! Pinky Tip Esta semana en Pinky Promise Llegan los más famosos y virales del momento Ellos son el Team Infierno Wendy Guevara Ganadora del primer lugar de la Casa de los Famosos México Increíble creadora de contenido Cantante y conductora Nacida en Guanajuato Saltó a la fama en 2017 Después de volverse viral por perderse en un cerro Hoy participa en la bioserie de Gloria Trevi Ella Soy Yo Y cuenta con éxitos musicales como Mua, Ey Perra y Hasta que Salga el Sol Poncho de Nigris Talentoso presentador, actor, influencer y empresario originario de Monterrey Reconocido por su participación en el reality show Big Brother 2003 Para después aparecer en programas como Viva la Vie y Poncho en Domingo Sin olvidar éxitos como Tienes la Máscara Master Chef Celebrity Y por supuesto La Casa de los Famosos Emilio Osorio El Halcón Es un actor y cantante mexicano Saltó a la fama gracias a la telenovela Mi Corazón Estudio Para después personificar Aristóteles de Aristemos En Juntos el Corazón Nunca se Equivoca La primera historia abiertamente LGBT más de Televisa Además ha participado en populares programas como Mi Marido Tiene Familia El Último Rey Donde Dio Vida a Alejandro Fernández Quien es la Máscara Y La Voz México En su carrera musical cuenta ya con múltiples sencillos como Solo un Beso Y Coro de Amor con Carol Sevilla Sergio Mayer El famoso Tata Es un increíble cantante, productor, activista y actor mexicano originario de la Ciudad de México Inició su carrera en el popular grupo Garibaldi Para después comenzar a salir en teatro y televisión En exitosas telenovelas como Abismo de Pasión La Fea Más Bella Donde interpretó al querido Luigi Lombardi Hasta que el dinero no se pare Fuego en la sangre Corazón que miente Y muchas más Además de colaborar en iniciativas en contra del maltrato animal Y ejercer como vocero a favor de los derechos de los niños en el Senado de la República Mis queridos Pinky Lovers, bienvenidos a el final de temporada ¿Y qué final estamos teniendo en Pinky Promise? De verdad que estamos todos O sea, hay muchísima gente que está en este set En todo este, en esta situación de Pinky Promise Estamos de manteles largos Estamos de verdad con chispas, confeti y toda la cosa Y muy agradecidos de verdad Porque se dieron el tiempo Porque acaban, están recién saliditos del horno Mis queridos ¡Team Infierno! ¡Bueno, pinche Timmy Cierro, raza! De la Casa de los Famosos México tenemos a Wendy Guevara ¡Qué escándalo! ¡La ganadora! Y aparte quiero hacer una mención especial Porque es la reina de Pinky Promise Porque ya ha venido, es la quinta vez que vengo Quinta vez que vengo Quinta vez O sea, genera, genera Ya se doy Mira, mira, Carla Te han explotado con madre Para que vean, no, no me azuca, bro ¿Quién aquí? Wendy siento que siempre quiere venir Pero también nosotros siempre queremos que venga, obviamente Sí, siempre, siempre ¡Venimos también a Poncho de Nigris! ¡Veas! A mi queridísimo Sergio Mayer ¡El Tata Mayer! ¡El Tata! ¡El del paño! Y por supuesto, Emilio Osorio ¡El Alcón! ¡El Alcón! ¡El Alcón! Por cierto, el Alcón Y también queremos decir que, bueno No pudieron estar el día de hoy Mi queridísimo Nicola ¿No? Y Apio Quijano Que también son de... ¿Por qué no vino? ¿Por qué salió Nicola? ¿Tú sabes? Ayer andabas besándote con él en una fiesta No, no es cierto Yo creo que no vino porque vino Marlon No, me dio un beso de piquito jugando Todos nos dimos uno Pero nomás el mío ¡Lo subieron! ¡Pero no! ¡Todo! ¡No, hasta mi amigo también se besó! ¿Quién? Se enteró que venía Marlon Marlon no se va a poner celoso No, no dice nada ¿Viste los videos Marlon Besándose con Nicola ayer? Y quiero decir que Marlon Por supuesto está acompañándonos aquí Está aquí tras todo el... ¡Bravo! Por supuesto nuestra queridísima esposa De Poncho de Nigris Marcela Pero sí quiere decir Marcela Toda la cosa O sea, yo no quería como mencionar mucho No sé si sí ¡Ay, si a Marcela le encanta! ¡A Marcela! ¡Le encanta el pedo! ¡Le encanta el pedo! ¡Que no! ¡Le anda fuerte! Fue la mujer, además de la jefa Fue la mujer más mencionada ¡Marcela! ¡Graba esto! ¡A lo viral! ¡Marcela! ¡No mames Marlon! Marlon también estaba ahí Marlon fue el más mencionado de todos Y hasta Rosa le mandó a mi hermana No, pero también a Marcela Marcela también ¡Marcela! Patenta esto Marcela Patenta esto güey Antes de arrancarnos Quiero presentarles este Pinky Drink Que está delicioso Que preparé para ustedes Y ahorita regresamos Pinky Drink Pinky Lovers Bienvenidos a otro Pinky Drink El día de hoy les tengo una opción Para los amantes del tequila Y de los cítricos En esta ocasión Tenemos mi Alto Citric Pink Con el nuevo tequila Altos Infusionados Cítricos Y aquí les van los ingredientes Vamos a necesitar Hielos en forma de esfera 50 ml de jugo de toronja 50 ml de agua tónica Unas hojitas de menta Para decorar Unas rodajitas de naranja Y por supuesto Nuestro estelar 60 ml de tequila Altos Infusionados Cítricos Y aquí les va la preparación Lo primero que vamos a hacer Es colocar nuestros hielitos En forma de esfera Colocamos nuestro jugo de toronja Para complementar Vamos a colocar Un poquito de agua tónica Y nuestro tequila Alto Sin Fusionado Cítricos Y mezclamos Para finalizar Yo le voy a colocar Unas hojitas de menta Nuestra rodajita de naranja Y listo Aquí tenemos Nuestro Alto Citric Pink Y esperen También tenemos tequila Alto Sin Fusionado Café Pero este lo vamos a dejar Para otro Pinky Drink Así que estén muy pendientes Por lo pronto Disfrútalo Pinky Drink Pinky Tip Susana Ya llegué Pensé que no lo lograba ¿Lista para el programa? Ay Susana No te acuerdas Es porque me uní Al resto de 21 días Dove Tono Uniforme Orquídeas No lo he dejado de usar No Susana No es necesario Porque te protege Hasta por 48 horas Contra el sudor Y digo No hay nada mejor Te digo que es Dove Tono Uniforme Orquídeas ¿Ves? Estoy súper fresca Y además Ya recuperé El tono natural De mis axilas Y Pinky Lovers Ustedes también pueden sentir El cambio Y amar la diferencia Con Dove Tono Uniforme Orquídeas Lo van a amar Tring Pinky Chef Mmm Susana Unicornia Se ve deli ¿Verdad? A ver espérate Te tengo algo Que te aseguro Que te va a encantar Mira Tring Mira Susana Vamos a echarle De mayonesa Sabor guacamole Está deliciosa Uh Con los mayos sabores De McCormick Ponle ese toque deli Que le hace falta A tus platillos Y lo mejor Es que tienen Para todos tus gustos Y antojos Chipotle Guacamole Habanero Y muchos más Y Pinky Lovers Solo con McCormick Transforma el sabor De todo tipo de comida Con todo el mayos sabor Se los recomendamos muchísimo Susana y yo ¿Verdad? Tring Ahora sí a probarlas Vas a ver que te van a encantar Susana Yo te estaba diciendo Pinky Chef ¡Mmm! ¡Aquí está su Pinky Drink! Padrísimo Si pueden rolarlos Estaría buenísimo Les presento a Susana Unicornia A Wendy ya no la vende de tomar Se pone bien toxica Susana Unicornia Es parte de Pinky Promise Se las presento Wendy ya la conoce Y tiene un idioma unicorniano Que solamente Si toman un poquito Tómela ahí Gracias Porque Marce Yo creo que nos vamos a entender Perfecto con Susana Somos del mismo tipo Y le van a poder entender Lo que quieran pedir O para lo mismo Por favor le pueden pedir ¿Recuerdan que yo fui Como a su chau? Sí Pero era otro Era otro outfit Sí Era como un unicornio Recuerdo que la primera vez Que vine te di unos repegones Porque me Porque me diste Dos veces te la repegué Oigan que no se pierde el motivo Salud Bienvenidos Sí Sí bebé ahí A los ojos A los ojos Y apoyo Porque si no No sé si sepan Y es con izquierda ¿Quién nos decía Que era con izquierda? Ah está A ver Me voy a quitar los guantes Para que voy a pasar A comerme mis ricas Y deliciosas palomitas Sí porque hermana La última vez que veniste Estabas con la uña Y el palomismo Y con las guantes Sí bien gacho Ya vieron las manos de Wendy Entengan las manos Wendy Para que conozcan las manos de Wendy Mira 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 Ya las conoce Ya las conoce Aquí no A ver Enseñan tus pinches patas Las garras Las garrotas Deberías No le viste los pies a este hombre Es un hombre bestia Es el hombre bestia Todos somos fans de la casa de los famosos México Y de verdad que todos vimos O sea Desde la uña del pie Hasta todo Hasta la huevera se nos dio Que se les vio Oye Pero Pero ¿A poco Era interesante Vernos dormir? O sea Es lo que no entiendo Eso para qué quieres ver a alguien durmiendo Pues tú dime ¿Cómo nos venía durmiendo? Sí Claro A ver Obviamente yo también Me fui de fan Contraté y toda la cosa Y de verdad estaba Sí 24-7 ahí Siguiendolos Que si en el avión Que si no sé qué Pero yo estaba ahí Este Dándolo y todo Y los veía todo el tiempo Y tenía amigas que también Obviamente estaban ahí Todos los de aquí Ni se hagan Ni se hacen ahí No sabíamos Que Que nos veía gente Todo el tiempo Entonces todo lo que dijimos Todos los sacaban en TikTok Lo más increíble Lo más increíble Es que cada vez que mencionaban Cada vez que mencionaban Oigan ¿Qué estará pensando la gente afuera? ¿Lo estaremos haciendo bien? ¿Qué estará pasando? O sea Cada uno de ustedes Hacía esta mención En su cuarto O a veces uno se iba solito De que oigan Pues espero que todo viene afuera Pero saludos a no sé quién Pero Y de verdad que ustedes no sabían Yo creo que en este momento Ni siquiera tienen la idea De la magnitud De todo lo que hicieron Como Team Infierno Pero también como individuos Creo que fue O sea No, no creo Es el programa Más visto Con tantos views Con tanta gente apoyándolos O sea la gente se fue al ángel Aquí afuera estaba Todo el mundo Vuelto a los locos Con TikTok Porque evidentemente Todo salía Este Si no tenías contratado El programa Pues ya se veía todo Ahí en TikTok Entonces Todo Cada cosa que hacían Si estabas lavando Los trastes Si estabas en el baño Rasurándote Si te pintaste el pelo Y te pintaste En serio lo del baño Ponchente Ponchente Fernández A la gente le gustaba ver Que hacíamos El aseo Y que hacíamos Esas cosas Porque no hacías nada No hacías nada Por Dios No entiendo Porque eres la Yo les voy a decir la neta Yo Yo tenía A mi gente de servicio Que eran los del cielo Ellos nos hacían todo Que también vinieron Cada vez que iba a haber Una mención Digo una Una nominación Que estabas como Estábamos como En crisis todos Te daba sueño Pero al final De cada nominación Me acuerdo perfecto Que tú te salías al jardín Y caminabas Por horas Si, si, si Como lo quito En un manicomio Pero tan, tan, tan Y sentaba en medio Del jardín Y luego hablabas Con el público Pues yo quiero decirles Que tal, tal O sea Todos seguimos su paso O sea De verdad Emilio también Tuvo sus momentos Que de pronto te subías Creo que el corral De arriba Lo usaste como Mi corral Sí Pero Era su almacén Era su almacén Y guardaba comida Se echó ¿A quién se le ocurre Guardar el chingado Yogur arriba? Mi pastel Se echó a perder Los panes Que nos daban Gloria Trevi Los pasteles Los guardaba arriba Y se echaron a perder Le decían Van en el refri puñetadas Ya no lo podemos El corral o tu reserva El corral es para Poncho Oye Pero aparte Yo nunca me subí ahí Porque nosotros Estabamos más grandes Nos lesionábamos Y subíamos los pinches Estaban subiendo Y el halcón De repente Brincaba por todos lados Y estaba en todas partes El problema fue Cuando nos sacábamos A los del cielo Ya nosotros teníamos Que hacer el jale Las cosas Y era bien Y picando Eh güey Hazme unos huevos No tú Poncho Te toca a ti No Nomás lo hiciste dos veces Cuatro días ¿Sabes qué pasaba? Cuando Por ejemplo Iba a salir Paul Decíamos Puta ¿Y quién va a cocinar? Y el halcón Bueno Si quieren yo cocino Ahora le puedes Pero nada más Una o dos semanas Güey Porque luego te vas Y luego Y luego yo les decía Así les decíamos Les decía a ver Les decía así Y luego Y lo más difícil Y como que era Haciendo unos de cocinar Y otro Este pendejo Lo más difícil Era soportar a Sergio Mayer Los del cielo Les dio una chinga Porque entraba Y entraba bien seguro Y les decía ¿Esta cama de quién es? No es mía Prepárala Porque sales esta semana Y luego les decía Pero entraba así Pero directo Les decía Les decía A ver Pongan atención Cómo está cocinando Paul Porque Paul ya se va a la mierda Y los del cielo Los del cielo Se molestaban Y odiaron a Sergio Mayer Claro Eso es lo que les quiero preguntar Un poco Perdón Poncho ¿Qué querías decir? O sea sí La verdad yo sí quiero preguntarles esto Porque Genuinamente todos pensaríamos Que cuando entras Pues cada quien decide Cómo va a jugar su juego Yo creo que cada uno Ya tenía como entendido Vas a entrar a una casa No vas a tener comunicación Con la gente Vas a estar encerrado Igual y no vas a comer O si vas a comer Va a haber competencias De pronto Para ganarte premios Pero realmente Nunca Supongo que nunca Les dijeron Oigan Tienen que preparar La estrategia Desde antes En grupo Tienen que hacer tal cosa Para que suceda Porque pronto Son de las preguntas Del público Porque Para los Pinky Lovers Que nos están viendo Creo que todo el mundo Se hace esa pregunta Y nos llegaron muchas preguntas De esto De que si había cosas armadas O no Yo quisiera Que cada uno me contara Primero Porque hay que ser Un poquito breves Porque son muchos Pero que cada uno Me contara Su antes Y ya cuando entraron O sea Que en que momento Tuvieron como esta comunicación Que ya entraron Y güey Parecía que se llevaban De toda la vida Y empezaron a hacer un Pinche team infierno Que mandó a todos A la fregada Y güey Impecables Es que nos unió La madreada A la carrilla Y somos parecidos Todos Este Diferentes personalidades Diferentes generaciones Pero nos unió eso La madreada Sobre todo de generaciones Ya se conocían antes Sobre todo generaciones ¿Se hicieron alguna plática antes? Ella es 30 Yo a Poncho sí Y a 20 30 ¿Cuál era? Casi 50 50 60 Ya va a entrar A los pensionados 60 y más El Sergio Mayer Ya voy a recibir Mi pensión 60 y más Y voy a tener Descuento Cabrones Oye Pero Eso fue lo que nos unió La madreada Pero la verdad Si con todo respeto A Isabela También O sea Que bien te ves O sea Yo lo decía así ¿Cómo puede estar Este señor así De que O sea Impecable Fue el paso Cara perfecta Se ve muy bien Una arruga Pásanos luego el tipo Uno que otro día La verdad Si me pasó por la mente Y si me echo al Mayer Así viéndolo Haciendo Nada Porque Pues no va Pero yo creo que ¡Ay puñetón! Si tú hasta Te implantaste el cabello Queremos decir que El cabello De los negros También es El cabello De los negros Y tú siempre te pones Cremas mamón Yo me trato de cuidar Porque vivo Y te ves bien chingado A ver este pendejo No no Cállate Pero es que yo vivo De mi físico No cabrón Dormía Vivo de mi cara Para que vean Si este pendejo Es ególatra o no Se quedaba dormido Con la mascarilla Toda la noche La de 15 minutos La de 15 minutos Eso me chingó la cara Eso me chingó la cara Miren como quedó Y luego la ceja Hermano Ya la ceja No pero es que yo Si vivo de mi cara O sea Es mi carta Es mi carta de presentación Y por eso gané lo de Vengo de la creencia Soy italiano Pero la neta no Toda esta madriada La estuvimos tirando en la casa Y funcionó O sea ese era el cotorreo Chingarnos a nosotros Pero a la hora que les dicen A ver agarren Su cuarto O sea ¿Por qué razón Jalaron al interno? ¿Qué les representaba el cuarto? Yo corría atrás de Poncho Si cada uno A ver Yo corría atrás de Poncho Porque ya había platicado con él Porque me destaparon a mí No 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 me destaparon ¿De qué es trans? No Me destaparon Porque me presentaron Nadie sabía Ellos pensaron En lo del dilema O hay como una cosilla ¿No? Al principio Y hasta a ti te nominaron Pero bueno Lo nominaron Luego luego En la primera semana Porque le dije Que yo estaba más caro en aquel Yo dije Váyanse a la verga Sí dije cuando Cuando Todos lo vimos Estándome Váyanse a la verga Así el primer día Porque dije Ya me quieren sacar Pero tú no habías entendido Yo decía Poncho Lo que pasa es que Lo que pasa es que Atrás del escenario Poncho y yo Ya nos estábamos Llevando fuerte Y en ese mismo momento Nos estábamos diciendo cosas Que hay culeridad Cosas así No Cuando hicimos el en vivo En redes A nosotros nos habían presentado Antes Por eso nosotros Nos juntamos Y yo close y ya Él al cuarto Pero contesten la pregunta En el cuarto Emilio No se debe de ser tan correcto No mames Sí o sea no mames Espérate Ahorita regresamos a la pregunta Nos juntaron A nosotros tres Este En un en vivo Nos juntamos ahí en las redes Ajá Y ahí nos pusimos de acuerdo Eh Si llegamos a entrar Vamos a A sacar a primero Los que no son conocidos La verdad dijimos A los extranjeros A Ferca Y a los De guerreros A esos vamos a sacarlos A la chingada No son tan conocidos Sí Me encantan Eso incluía a Nicola Y Nicola Se coló Y entonces Entran Antes de entrar a la casa Estaban en un hotel Sí Los reúnen Cuatro días Los dejan sin celular ni nada Ya están preparados Escondidos Y ya no nos dejaban ver a nadie Entiendo Varios días antes Como cuatro o cinco Cuatro Y en ese momento Es cuando ustedes Hacen clandestinamente Alguna reunión Con este Paul Con Paul Pero no clandestina Eso lo dijeron Los güeyes del cielo Porque güey está sin nada Y te tiene seguridad Eso lo vinieron a decir Los güeyes del cielo Sí Él no vino ni siquiera Nos presentaron Nadie dijo que Esa reunión clandestina Te lo dijeron No nos dejaban salir del cuarto A nosotros No nos dejaban salir del cuarto Exacto Pero como nos vimos en redes nosotros Yo sí le mandé mensaje Directo a Wendy Pues nada pendejo Pues tienes que ¿Qué onda Wendy? ¿Nos vamos a qué cuarto? Vámonos al rojo Estamos cerquita del baño Y nos corrimos al rojo Es que preguntamos Yo le hablé a algunos otros participantes Les dije Oye ¿Cuál es el mejor cuarto? Dijeron El que está cerca de la cocina Nunca hablamos de cielo Infierno El que está cerca de la cocina Es mucho ruido Porque todo el mundo platica ahí Se quedan a madrugas Y el otro está muy cerca del baño Y de repente Se bañan y todo Dije Puta La cocina El olor Y la china Dije Ok Cuando entramos Todos nos volteábamos a ver Y nos fuimos haciendo pendejos Y nos sentamos en la orilla Y nos fuimos sentando en la orilla Así Así Y la puerta estaba aquí Y de repente la jefa dice Habitantes He abierto las puertas Cada quien Y los Pero todos así Corrimos de hecho madre el rojo Todos entramos Emilio no sabía Bien puñetas yo Y Nicolás ¿Y tú por qué Llegas así talentante? Emilio era canario En ese tiempo No Era borrido Borrido Era borrido Estaba yo bien pelado De hecho Emilio se juntaba Con Ferky y con Sofía Era bien amiguito Era amigo de Ferky y Sofía Yo era compa de Sofía Y Nicolás Y luego ya no Nicolás se metió al cuarto Y el pobrecito Dormía en el suelo ¿Verdad que sí Nicolás? Sí porque Nada pendejo Ah claro sí Lo hizo muy bien Nicolás Se metió ahí Y dijo aquí están estos güeyes Este va a ser lo divertido Va a ser eso Pero le tocó dormir en el suelo Un día o dos Le tocó eso Porque así decidieron Era una semana Pero le tocó después Pero Nicolás no iba a estar Realmente en el Team Infierno Él lo quería sacar ¿Tú lo querías sacar? Sí No llegó y le dije Si tú dijiste Es el menos de este A ver tú eres Tú eres allá La verdad Tú eres amigo de Ferky Y eres amigo del Albacete Le dije no tiene nada que hacer aquí Y el Nicolás Me dijo te prometo Yo claro que no Yo vengo Yo nunca hice equipo con ellos Y tú vas a ver Y soy leal Y la chingada Ya después nos contó Que le habló a Ferka Y que le habló a Jorge Para hacer Bueno Jorge Para hacer equipo Y que Jorge le dijo Sí, sí, sí Ya le dijimos Nos dimos la mano Le dije va Pero aquí Lealtad es cabrón La primera semana Porque él no iba Y se lo dijimos Y le dijo Tú no tienes nada que hacer Yo te ubico allá Yo le decía Sergio No hombre Sí güey Es chido El güey Va a nominar a aquellos Déjalo güey Déjalo Si nos va a servir Este cabrón Y la chingada Y al final Yo le veía así Como colado Dije este güey Viene de colado Dije yo no creo en ti Porque si Si nos cuidamos Nos protegimos Hicimos una estrategia Para chingar a todos Los del cielo Poco a poco Pero no sabíamos Que la gente Nos iba a empezar A agarrar buena onda Pensábamos que éramos Muy agresivos Ahora El team Ojo No era chingar al cielo Era protegernos Inicialmente Dicimos el pacto Si cuenten eso Porque de pronto Se entendió Quiero decir Que tienen un fandom Increíble Les hicieron canciones La gente de verdad Estaba vuelta loca Y ustedes lo tienen que saber Porque la gente Estaba fuera de la casa Y todos Hasta a veces Estaban adentro Y escuchabas Como que güey Estaba todo el mundo Ahí gritando Y ustedes no salían Pero se escuchaba Los que teníamos Oportunidad de ver Toda la casa Y entonces yo decía Como que salgan O sea de verdad La gente estaba Vuelta loca Con infierno Igual ustedes Como que estaban pensando Que Ay no No queremos hacer mierda Al cielo Pero si realmente Era como la estrategia Cuidarse primero ustedes Es que salió después Porque hicimos el pacto Dijimos Oigan Estaba Sofía Oigan Que onda Entre nosotros nos cuidamos Órale Hacemos pactos Y ahí nació El team infierno Y no estaba Apio Estaba Estaba Sofía Estaba Sofía Y Sofía Al segundo día Ya nos estaba madreando Ya nos estaba dando con todo Cuando ella era parte Del team infierno Y la íbamos a cuidar ¿Viste el TikTok Donde está caminando Y le dice Good morning by the morning Y le dice Sofía Este Me la vas a pelar Pinchanciano Wey Éramos equipo Pinchanciano Y entonces decidimos Sergio y yo Ir contra Sofía Y dijimos Órale Tú y Ferca Porque fue la traición Contra ti Contra Ferca Y que el público decida Quién está equivocado Si nosotros Fue la segunda semana Fue la segunda Y ahí la gente Amacizó el team infierno Y dijimos Si nos estás traicionando El público lo sabe Yo no sé Yo te veía Le dije Te voy a dar el beneficio De la duda Le dije Yo no sé Porque no me consta Te voy a dar el beneficio Y ella agarró sus cosas Y se fue Y esa misma noche Estamos compitiendo Por el liderazgo Y Sofía Apoyando al Albacete En lugar de apoyar Al team Yo la tenía al lado Y ella Vamos Jorge Me gana la prueba El Albacete Ay te ganó toda Te ganó toda Al final se la peló No nomás esa prueba Te ganó toda Al final lo sacamos Nos hacía de comer Lo queríamos dejar más tiempo Y luego Me gana la prueba Y volteo Y Sofía festejando Con el Albacete Cargándose Y cargándose Y todo Y yo hija Y el gracias Nos traicionó No cabrón O sea siempre Que fue traición Y el otro Gracias México Gracias A ver aquí está muy cañón Ayer nos hicieron una fiesta Y luego Le digo ayer Oye y porque Puñetón Siempre gritabas Gracias México Y cuando te nominaron Nadie votó Y decías Gracias México Imagínate La pendejez del Albacete Ganaba algo Por suerte Y salía y gritaba Gracias México Gracias Cabrón Te lo ganaste de suerte Cabrón México La raza La raza La raza Era bien O sea bien cool Una vez estaba El Albacete Haciendo ejercicio Y de pronto Le gritan Albacete México te quiere Y sale bien emocionado Y le dice Gracias Y le dice Pero fuera de la casa Y nosotros ¿Cómo no? Y nosotros en la cocina Eso sí no lo vi ¿Has de cuenta que el vato salió del jardín? ¿Un día en la mañana? Era los primeros que le gritaban Sí en la mañana Albacete México te quiere El vato sale bien riata Gracias Pero fuera de la casa Gracias Fuera de la casa Y le dijo Y le dijo a Nicolás Estoy jodido Yo no estoy acostumbrado al hate Y luego le decía Ferca le dijo No yo al babo Al babo Si me lo chingo Y luego Oye ¿Cómo estuvo la de...? Y le pregunta este cabrón Oye Albacete ¿Qué opinas? Un juego que hicimos de preguntas ¿Qué opinas de que tu mujer Se quiere echar al babo Y se lo quiere coger? Dice Bueno Se lo podrá echar Pero a mí nunca me va a dejar ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Qué pedo! Como diciendo Como diciendo Yo soy más chingón que el babo Podrá estar con él Pero nunca me va a dejar Pero nunca me va a dejar Pero a mí nunca me dejaría No, no, no Todo era molestar al borjito Hasta la Barbie A ver, si lo hablamos de esta forma ya O sea, en un principio Y como es el juego Porque es un juego Ustedes tienen que jugar este personaje O sea, ¿qué tanto hay de verdad? De todo lo que hicieron No, todo es verdad El infierno todo real O sea, yo sé que lo de Team Infierno Pero ¿en qué aspecto? Realmente ustedes sí hicieron una estrategia Ya estando ahí Ya se unieron Ya hicieron equipo Team Infierno Se fue dando Y lo hicimos en la segunda semana Pero no es como que tú sales Ya salieron Y supongo que ya hubo como algún abrazo Oye, vamos a conocernos fuera de la casa No, somos bien carnales Con Jorge Con Jorge No, no, no Con Jorge No, no, con Jorge No, con Jorge No, con Jorge No, con Jorge Te voy a decir No, con toda la casa ¿Por qué? Porque nos hicieron Maricler, por ejemplo Nos hicieron mierda afuera Pero Maricler, tú no la saludas, por ejemplo Ni a Sofía, ni a Maricler, ni a Ferca, ni a nadie O sea, nos hicieron mierda afuera Nosotros estábamos adentro Y nos estaban haciendo mierda afuera Y este güey no sabíamos Ya habían perdido el juego Y no sabíamos En los otros realities que estuve hace 20 años Eso que estuvimos ¿Qué gusto queremos llegar a él? O sea, la sacaba Siempre habla de Big Brother Miren toda la casa Y decía No, hace 20 años, güey Esto no Pero ¿sabes qué? Sí es importante Para la gente que nos está viendo Es porque antes no existía redes sociales Cuando estuvo este programa Big Brother O sea, güey Yo cometí el error Yo cuando salí Cuando me tocó salir a mí Salgo y está todo el cielo ahí Dije Les di las gracias Porque gracias a ellos El Team Infierno se fortaleció Esa es la verdad Por pendejos Porque no supieron jugar Pero yo les digo Oigan Ay, qué lindo Si alguno Qué dulce No, pero A ver, la neta Cuando Poncho decía No Es que ellos están haciendo Estrategia para salvar a la Barbie Le digo No mames Los estás poniendo arriba Le digo Ni siquiera se les ocurre No, porque se hacían Ni siquiera O sea, no No la salvaban Por estrategia No, se hacían Pero le salía todo el culo No, no Pero se hacían Sí, o sea, sí hacían Ellos sí estaban No estaban organizados Sí es la verdad Y se los dijimos cuando estaban aquí Esto es historia real Cuando regresa Raquel Les dice Ahora vamos a jugar de verdad Ahora vamos a ver Y todos Bueno, está bien Ah, nos dice a mí A mí y a Sergio Tú y tú Y se esperó para que la tomaran Todas las cámaras así Y vuelvo a repetir A partir de mañana A partir de mañana Tú y tú Van a conocer a la verdadera Raquel Y esa semana Subieron a Poncho Subieron a Poncho al líder Le va a cobrar vida Cállate Los del cielo Se molestaban mucho Porque Poncho Les empezó a poner Como mueble de la casa Planta de la casa Este Que más Comodines Todos estaban Pero ardí Y les ardía el culo Bastante de verdad No, pero digan Cuando platicabas con Barbie ¿Cómo te desesperabas? Con Barbie Pues hubo varios eventos Donde tuvo crisis Estuvo crisis No, sí tuvo crisis Ah, Barbie 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 No, Bárbara Para entenderle Te platicaba Y platicaba mucho Barbie Y que no la entendían No, no, no No platicaba Intentaba No, hasta la fecha No la entendíamos Ella intentaba comunicar Pero lo que te decía Es que cuando salí Yo les dije todavía Oigan Esto fue fuego Porque es con respecto A tu otra pregunta Mira, Poncho Quiere caminar ¿Cómo caminar a Barbie? Todavía les digo Una disculpa a todos Esto fue juego Ya estamos aquí afuera Gracias a todos Y llego a mi casa Y veo Sofía Afuera de la casa Cuando iba a los Diciendo Sergio es un corrupto Es un corrupto Y robó Y hizo no sé qué madre Y por eso está dentro de la casa Entonces se salió del juego Y ya hacía acusaciones Que realmente no venían al caso Con el juego Y se metían con la familia Con los hijos Y todo O sea Sí afuera Sí hubo un movimiento duro Y nosotros afuera No nos dábamos cuenta Sí Sí nos la solíamos Pero la gente siempre nos gritó Buena onda Eso fue lo bueno Nos informaban No, y les informaban Oye, te están traicionando Oye, aquí estamos Y otra que se puso siempre bien mal Fue Barbarita Barbarita A estos les gritó Stripper Hasta a Marlon No, a él También a Marlon ¿Te acuerdas? Marlon, hasta tú saliste embarrado Yo nunca me peleé con Bárbara Hasta el que estuvimos en el Zoom Que nos llevamos ahí Y le digo No, Bárbara Tú eres la del pedo Te has peleado con todos Y Wendy le dijo Sí, lo que Yo le dije Tú le dijiste a Raquel Que venía en balsa Y que se sea la víctima Porque venía en balsa Entonces Y ya El gali se fue Se fue a corte Y me pregunta con ti ¿Qué nos dijo? Y me dice Oye Gracias, Wendolina Ah, no Ese era el vaso Me dijo Gracias, Wendolina Me dijo Gracias, Wendolina Porque le volviste a recordar al público Y me hiciste mierda ¿Y a mí qué me dijo? Tú no eres un chingón Tú no eres un chingón Y empezó a llorar Sí, Bárbara Y empieza a llorar Y yo Verde, así es una víctima Y luego Poncho le dice No, 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 no A mí No te haga la víctima No empieces conmigo Porque ya me vas a agarrar a mí Porque tenía varios personajes Claro Ahora yo traté de empatizar Un poco con ella Este Igual ahí tuvimos conflictos Y ya De eso se trataba el tema Pero lo que decíamos Que metieron Por ejemplo Ella dentro de la casa Dijo Esto que está haciendo Sergito Espero que no lo paguen Sus hijas Porque sus hijas Van a pagar Todo el daño Que está haciendo Lo dijo dentro Y ayer Que fue el programa Se sentó a mi lado Y le dije No Hasta Galilea A tu lado no Yo estaba en medio Y me chingué todo La tenía aquí Y me sentó Le dije No tienes madre Sentarte aquí Dije ¿Cómo te atreves? Le dije La familia no se toca Le dije A mí dime Lo que quieras Pero a mi familia no Y a mis hijas menos Que son menores de edad Ah no, Sergito Ya pedí perdón Le dije Eso no es de pedir perdón No, ni siquiera se debe tocar Y todavía me dice ¿Quieres que me vaya del programa? ¿Quieres que me vaya? Y este güey No, quédate Ya quédate Ya quédate Pero la familia no se toca Este güey No, ya quédate Bárbara fingía tanto Empezó luego, luego ¿Cómo te dijo? Luego, luego Se empezó a chupar el culillo Luego, luego Luego en el programa El más guapo, Sergito Así es Ah, sí dijo Así era Oye, pero Bárbara Se hacía tanto Unos personajes bien raros Tenía el personaje de la pendeja Que era No, de verdad No sabía que era Yo iba a hacer piedra, papel o tijera Con Sergio Mayer Hace cuenta de Sergio Mayer A ver, vamos a hacer piedra, papel o tijera Para ver quién se queda con el primer lugar Pero dice ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Piedra, papel o tijera? ¿Piedra, papel o tijera? Y ella No, tú ponías tijera Tú ponías tijera y tú Ganó Ella se quedó así ¿Qué es eso? ¿Qué es? Ya ganaste Fue papel, ganaste Porque se quedó así Ah, gané Ah, gané Gané Ah, gané Ah, gané Ah, gané Y todavía dice Pero, ¿cómo es esto? Sí Y le digo Ese es el personaje de la pendeja, ¿verdad? Le digo No me digas que no sabes Que es piedra, papel o tijera No mames No, 20 minutos Es que no sé Y 20 minutos después Ya estaba acostada en el sillón Y estaba No sé si le entró el 20 Y le dijo a Sergio Ah, ¿piedra, papel o tijera es el que le hace piedra, papel o tijera? El de pa, pa, pa ¿Qué hacía? No he jugado con mis hijos Yo estaba así Se hacía bien pendeja No, no, no Y los chingaba a todos No se pasaba Y barría todo el tiempo Y como que estaba así Les lavaba los calzones Y mira, yo les decía Que ya no les lave Porque les va a gritar el precio Y un día les dijo Si me voy a ver quién les lava Y yo siempre les lavo Esa semana se fue ¿Por qué? Esa semana se fue Pero la verdad Quiero decirte Que a mí me tembló mucho Y me sudaron todas las partes de mi cuerpo Cuando me tocó La primera nominación Con Bárbara Dije Me va a sacar Bárbara Porque nos subieron a la rueda de la gran decisión A mí y a Bárbara A la puerta de la gran decisión ¿Quién se iba? ¿Quién se quedaba? A este cabrón ¿Lo salvan? Me salvan antes ¿Lo salvan? Y dijo ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo cabrón! ¡A huevo cabrón! ¡A huevo cabrón! ¡A huevo cabrón! Bárbara Te veo afuera Ay deja de hacer tu pinche show Y lárgate Y me dice ¿verdad? Y luego ya Wendy voy Le doy un beso Y le digo Ahorita te veo Yo cuando me salvé yo Yo dije Este ya se salvó Ya se salvó Pero tú porque tenías como Ustedes dos que ya llevan más Obviamente Wendy sabíamos El cotorreo estaba bien cabrón Y Wendy trae muy buen cotorreo Sí La gente también quería ver Yo pensé que me iba a sacar Bárbara Estaban preocupados por Bárbara Porque Por el éxito de la familia Y porque una semana antes Se había salvado Se había salvado Le digo Bárbara está más empinada sola Bárbara Dijo tantas cosas Y tantos insultos E incoherencias A mí Yo le dije Chupapito Eres un chupapito Lo de Apio Lo de Apio O sea Le dijo Apio Y yo le dije Le dije Apio Le dijo Apio Tú eres el siguiente que salva Le estamos haciendo mierda ¿Tú cómo le dijiste Apio? No Estamos platicando lo que pasó No pero Apio ¿Qué le dijo? Se olvidaba de las cosas Hace cuenta Le dijo Apio una vez Tú eres el que sobra en el infierno Tú eres el siguiente que va a salir Tú vas a salir Pasaron 20 minutos Estaban en el cuarto Lo manipulaba Y llega Sergio Y le dice Como dijiste que iba a salir Apio No Sergito Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo Le digo Acabas de decir que Apio Era un pinche mueble Y que sobra ¿Quién es el que sobraba? No yo no No sé de qué me hablas Lo peor Es que La siguiente semana salió Apio Y tenía la razón Y se le iba a topar afuera Y decía Apio Puta Lo único que me acaba de salir Es que me lo voy a encontrar afuera Y me va a decir Te lo dije Te lo dije Que eras el que seguía Y ya la gente lo decidió Yo me quiero quedar bichi ¿Cómo se sienten ahora Que ya salieron Que aparte Quiero decirles Pinky Lovers Que llevan literal Dos días O día y medio Haciendo promoción No han visto a sus familias No han agarrado realmente Como su vida Su rutina Y sus cosas ¿Cómo se sienten ahorita? O sea Vamos a empezar por orden Obviamente ganador Aquí te pusimos tu número uno Ay Ay Ni me había fijado La número uno No es consolador No es consolador Ya sé que no es consolador Un palito Para nosotros Todo el Team Infierno Son unos fregones Lo hicieron muy cañón De verdad Este Armar esta estrategia Ya estando ahí Sin que fuera planeada Previamente Fue majestuoso Y yo creo que la gente Pues ustedes Lo están empezando a ver Porque yo creo que todavía Ni siquiera Les cae todo el bien El 20 No la verdad Yo me siento bien nerviosa Y está bien Está muy impactante Allá afuera Todo lo que está pasando Fuimos a primero Aquí afuera Ya estás fuera de la casa Ay Bueno Pero sabiendo que eres La mujer más famosa de México Sí ¿Qué sientes de ese tema? Ay pues estoy bien agradecida Con la gente Y ahorita deberías de ver Todo el trabajo Ya que tengo O sea estoy bien cansada Y qué chingón Que tenga trabajo Pero Espérenme Quiero descansar Quiero irme de vacaciones Te vas al pedo ayer La amaneciste Pues como Sí A ver ¿Por qué me empiezas? ¿Por qué me empiezas? Marlon Sigue siendo Marlon No eres el manager ¿No? No Allá está Joel Es el novio Que no es el novio Pero Marlon siempre estaba Antes de En tus eventos Y todo Todo el tiempo contigo Sí Pero Joel Es el que me hace Todos los eventos Marlon Es el que no es novio Que sí es novio Pero no es novio Pero seguro Le rellena el molcajete O algo ahí Ay Mayer No digas palabras Que no Ay Mayer La verdad Te metiste con la familia Pero bueno Apenas se está cayendo El 20 De ser la primer Este Primer lugar En la casa Sí La verdad No Todavía no la puedo creer Es que lo que pasa Es que todavía No me deposita En el premio Ay yo pensé Que era cash No aparte te lo quitan El portafolio ¿No? Sí Pero díganme que sales Te lo quitar Y yo Ay mi dinero Y me lo quitaban Y yo No me van a dar el dinero Me dijo Wendy No pues ¿Cómo te lo van a dar ahí? No mames Y tampoco la tele Te la dieron Te ganaste una tele En una competencia Mi tele Ya se te había olvidado Ay gracias Ya no mames Ay no mames No mi tele Y otro patrocinador Le dio 400 mil 400 mil Me regaló 400 mil Lo de la línea de las cajas No No Lo que pasa es que Y hablé con Talía Anduve con Gloria Y luego me regalaron 400 mil Y ya me fui Ay Manuel Turizo Y abrazaste a Manuel Turizo también Ay que rico La besó La besó Ay no Estaba toda atacada Vimos a Manuel Turizo Así de que Luego luego quería darle el ataque Mame mame Bien perra Pero no No su hermano también Está bien guapo Así no Ah si Julián No el hermano Estuvieron Estuvieron los dos Así empinaba Nicola Todo el tiempo Si no tienen Están guapo Y decía Nicola Si está guapo Ah te gusta Cabrón No a Nicola Estuvieron Manuel y su hermano Sí los dos Bien guapos Sí los dos Y bien guapos los dos Con todo respeto mi amor Ay Dani Qué onda Bueno Segundo lugar Que fue No Segundo bueno Fue Nicola Que no pudo venir Luego llegó Poncho Tercero Y qué sientes ahora Ya sé que tú estuviste en otro reality Qué sientes ahorita De ver a tu mujer Que está aquí A tus hijos Pues me siento muy bien De ver a Marcelli Que me acompañe en estos momentos Porque la vez pasada estaba solo Y mis hijos Ya me voy mañana a Monterrey Y ya los quiero ver O sea Sí siento que ya le necesitamos Frenar un poquito a esto Porque te empiezas La ansiedad Y los números Y el movimiento Y las redes Y todo Entonces bajarle un poquito Y estar con la familia Para agarrar centro y equilibrio Porque yo creo que Si seguimos así A este ritmo Pues si puede tronar la máquina Y te das una pinche Ansiedad Ya se le fue el micrófono Ya estamos jodidos De la espalda No la verdad Es que estamos disfrutando El momento al máximo El tema de haber salido así Ya sé que quieres ser a Monterrey Tu familia y todo Pero o sea Tú ya habías estado O sea Llevas mucho tiempo también en el medio Ya viviste este reality Parecido, similar Dos veces, ¿no? Dos veces Tampoco ganó No No, ya no voy a ganar nunca No Digo pues ya no te van a invitar No, no No vengo ni de líder El camino Mi papel Mi papel en el reality Es otro O sea Yo quisiera jugarle Ah, él entró al confesionario Y me decía Showtime Showtime flow Y cuando estaba nominado Cuando estaba nominado Cuando estaban A ellos dos Descubrí que son mismas O quizás les gustaba La nominación a ellos dos O sea Porque sientes la No, a mí no me gustaba Y cuando te salga el público Sientes un poder bien Sí, ya Llegas conmigo Y Sergio me decía Ay, me hubiera nominado a ti A mi hermosa Y tú no Cuando sales de ahí Entonces una más Saqué a otro Y te sientes O sea Si el ego se te va O sea, sí El poder y el control Y si no te han nominado Y no te salvan Te aburres No se aburrían Yo prefería ser Se lo dejó conmigo Porque no lo nominaron Con la barba Estaba enojado Tú cabrón Ah, porque luego se pelearon No hay Sí, pero tú no eres el juego No mames Pues tú no hubieras dicho Que te nominaba Y yo sí fui Le dije Nomíname a Barbie Voy contra ti No, no No, nada más Nomíname No nomines a Mayer Nadie lo va a nominar Y a estos güeyes Hay que cuidar a Mayer Pero dice que no hubo junta No hubo junta con eso Ellos lo decidieron por su cuenta Ya te lo dije No hubo junta No hubo traición No hubo traición De que te durmió O sea, de que no lo nominaron Póngase verga Ah, no No, yo pensé que había ahí No, puede cada uno Lealtad realmente Y dije, no va a haber pedo Pero Póngase verga Que lo nominé Hubiéramos sido los tres No, si yo supiera Que ibas a ir a mamar Con cada uno Me pongo a ver Fui o no fui Ah, ya estuvo No, que se aclare Sí Que se aclare Aquí en Pink Promise Pero cuál era la pregunta La pregunta es ¿Qué sentiste tú Cuando saliste? Que obviamente También tienes hijas Y tienes a tu mujer Y todo Y que a pesar de que llevas Una trayectoria importante En el medio del entretenimiento Y que además Ya estuviste en un reality show ¿Cómo te sientes De haber salido Y de estar como Regresando al mundo real? Lo dijiste perfectamente Que llevamos apenas Un día y medio No hemos tenido todavía El tiempo para recapacitar Y para entender el fenómeno Todo el mundo nos dice Y vemos cómo se comporta La gente donde llegamos Pero no hemos estado En la calle Hemos estado en el coche Nos han llevado a Televisa A promoción y todo No hemos podido Llegar a un centro comercial O a un lugar A comer con la familia A manejar El ver a mi familia Y estar con ellas Las he visto quizá Tres, cuatro horas Desde que salimos Entonces Lo único que yo Y lo he platicado Con mis compañeros Y le pido a Dios Es que nos dé la fortaleza De no desubicarnos Exacto Quizá Yo he estado En cosas Donde he estado Arriba, abajo Y todo Y la vida Y la experiencia Me han enseñado A poner los pies en la tierra Cuando llega el éxito Es cuando más humilde Tienes que ser Con la gente Ese es un hecho Entonces Y lo he compartido Con mis compañeros Poncho lo sabe Que tenemos que mantenernos Tenemos que mantenernos Sencillos y humildes Porque el éxito Te lo da la gente Pero también te lo quita Agradecido No es de nosotros Es prestado Y que nos ubiquemos Y que no pensemos Que ya chingué Ya soy Juan Camaney Porque la gente Se vuelca El que se agrande Le vamos a dar una vergüenza Entre todos Entre ustedes Que a nadie se le suba Que nos vaya bien Que nos vaya bien Si es increíble Y que siempre se mantengan Empáticos Humildes Sencillos A capitalizar también Obviamente Hay que aprovechar Para que hermanos Hay que tener La mentalidad De creerse chingón Porque todos los mexicanos Somos chingones Y tenemos que generar Prosperidad Porque somos chingones Pero Pero no creértelo Hay que pensarlo Y generarlo Pero cuando te lo crees Y te desubicas Ya se fue Sí, se te va Y está difícil Y Emilio Tú por ejemplo Ahora que saliste Ya te recibe Tu familia Tu mamá Todo ¿Qué sientes? Pues para mí Fue un cambio muy cañón Yo venía viviendo Con mi papá Y genuinamente El reality Me dio la oportunidad No solamente Que me conociera Bien la gente Sino que también Me conociera mi familia Más allá De lo que me conocía Mi papá Me lo dijo Entonces Pues creo que Nada Salir Ver todo este fenómeno Pienso igual que Sergio La verdad es que creo Que lo más importante Para uno mismo Por salud mental Es estar O sea Estar centrado En que esto es un trabajo En que el éxito Es parte de Pero al fin y al cabo Hemos estado arriba Hemos estado abajo Y uno lo único Que tiene que hacer Es seguir trabajando Y demostrarle a la gente Por qué está donde está ¿Tú ya? Es que siempre dicen Que hablo un chingo Y ahora Y ahora ya sale Como el halcón El cantante Ah cambié mi nombre Alcón Bueno no 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 Mi nombre La cagué No 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 Tu nombre artístico Tu nombre artístico Aquí a cámara Tres Uno Tres Cuatro A cámara A cámara Cuatro Les presentamos Ya lo fui a cambiar Y ahora oficialmente Ya está registrada La marca Y el logo Soy Emilio Halcón Oigan Eso bebé Quiero decir algo Este güey El Emilio La neta Es un amor de persona Y es un gran chavo Y ganta chingón Porque la neta Nos hacía falta Alguien así en el grupo Juvenil Para equilibrar Juvenil y todo Y buena onda Y tranquilo De buen corazón Iba Y nos pasaba Los chismes de todo Era rapidísimo Estaban hablando En un cuarto Y de repente Halcón Ve a hacer tu jala Y de repente Se desaparecía Se iba Y se sigiloso Se metía por ahí Y escuchaba Cuando preguntaste La estrategia La estrategia era Día a día No puedes hacer Una estrategia general La estrategia cambiaba Conforme la información Que trae Emilio Oigan Escuché esto Ah ok A ver Ese es el pedo Vamos al cuarto Reunión Rápido Y de ahí se cambiaba Toda la estrategia Cómo íbamos a votar Cuáles eran los números Y yo siempre les explicaba Los números De cómo íbamos a hacer Y este cabrón Nunca entendí nada Nada más me decía que sí Y ya me confesó Que no entendía nada El cabrón Era complicado A ver Ustedes ya habían estado En un reality No yo no entendía nada Por eso ellos dos Ya habían estado Y ustedes entendían Y luego a veces Iban a ver tres acá Estos dos de acá La jefa nos regañaba Carlita Porque Este bien pendejo Siempre A la hora de nominar Los miércoles Pues todos estamos Bien tensos Entonces Poncho siempre me hacía Tres Uno Y la jefa Poncho Recuerden que los estoy Vigilando Y estoy viendo Y yo Ay puta Y no me entendía ¿Cuándo les cancelaron Los votos, güey? Ay, sí Eso fue otro Que dijimos de los países Pero no me entendía Salían del convencional Y yo le decía No te vayas a equivocar Le decía Acá Y luego así O a veces A veces Tenías Tenías que hacer algo Y luego Sí Hubo un día No entendí Hubo un día que Sergio Mayer Se hacía así, mira Así Y para que la jefa No se diera cuenta Toda la nominación Duró haciéndole Hacia muchas caras Es que la dije a Emilio Que te diga Es que espérate Toda la nominación Se la pasé haciendo Se la pasé haciéndole así A la madrícula Como que le molestaba algo Para que al final Me dijera a mí Eso significa Dos puntos Le dije a Emilio Dos puntos Acá Y cuando me lo hace Ajá Y cuando me lo hace Le hago Va Y el pentejo me dice Ok Y la jefa Luego, luego Emilio y Sergio Emilio y Sergio No olviden que los estoy viendo La próxima Y yo Y yo Agarraban las cosas De los Los aerosoles Y juntaban letras Decían Mira de que está hecho Si te iban diciendo Con las letras ¿A quién? A la Barbie así la encontraron Eso lo hizo Paul Eso lo hacía Paul Si salgo a Wendy Le estaba diciendo O sea con el aerosol Pero lo aprendió Paul Imagínate La Barbie no sabía hablar Mucho menos Si iba a estar de letras No podía Generar una idea Concreta Ligada Y se ponía a poner Le decía al albacete M A Y Oye Cuando se quitaban el micrófono Que de pronto le decían A ver Acomódate tu micrófono De pronto se aplicaba la de Ay me dice Pendejo En el ejercicio Acuérdate que van Todos a este cabrón Y hay que pedir ¿Hacían Isú? Y luego Estaban diciendo Esto está bien puñeto Dale uno a este cabrón Y bueno y yo decíamos ¿Por qué se quitan los micrófono? Ah yo siempre decía Están bien ridículos Y no tenían permiso Pero No me decía Nicolá ¿De qué están enojados? ¿Están haciendo complot? No pero la Gemma Si te dejaba quitarte el micro Porque haces ejercicio Y se moja Cuando te bañas Tampoco te lo No Además de que se moja Es horrible Que el público te esté oyendo Y dices Y luego Jorge era bien ridículo Y siempre para el ejercicio Le decía A unas putas lindas Bien delgaditas No mames No Jorge llegó a la casa Y entró Y a los 10 minutos Ya estaba sin camisa pasando Ah sí Y los primeros días Quería a la gente Al público Había dicho A las mujeres Me las voy a A meter al bolsillo Empezó a hacer para arepas Y le decía Échame la harina No Se echaba la harina en el pecho Se quitaba el micro Cuando se metía al baño A hacerse sus cositas ¿Qué? Ah Yo se masturbó dos veces Dos veces Pero en la regadera No en el baño Y se escuchaba Pero ustedes se escuchaban al lado Fui el único que me Fui el único Es que volvieron a hacer el pensamiento Dice No yo soy un hombre de tres Pensando en Bárbara Pensando en Bárbara ¿Cuándo es Bárbara en sus fotos? Oye ¿Dónde quedó el calendario? ¿Dónde está el calendario? ¿Cómo va a salir la foto? ¿Cómo va a salir la foto? Bárbara se tomó unas fotos sexys Y le decía Abre la boca Abre la boca Para que te veas cachonda Yo le digo Le digo a Wendy ¿Qué te dije? Le dije Vámonos a la verga esta Ya se murió Ay no güey Pero Sergio le decía ¿Qué ves hermosa? Así Presiona La primera vez le dije Abre la boca cachonda rico Y cuando vi que hacía como muerto Le dije No, no, no Cierra un poquito Cierra, cierra, cierra Y no la cerró Le pusieron el calendario Le pusieron todas las fotos Y le pusieron esa Y voltó a ver a Wendy Como momia de Guanajuato Pues seguro ese calendario Se va a vender un chorro ¿No? ¿Ya está? ¿Ya está la ventana? No sé ¿Alguien sabe? Seguro va a ser 20-24 Ah, va a salir el 24 No, pues ahorita no Güeya casi se va a acabar el año Es que si no lo sacan ahorita Que está caliente A ver, ¿quién se hizo sus chambitas? Emilio No, nunca ¿La nunca? Fíjense ¿Cuánto? ¿70 días? Solamente me repegaba a veces A la camita tantito O sea, ¿te frotabas tantito? Pues sí, tantito La mañanita Te tallabas tantito Pero Poncho sí Y aparte Poncho en la manija Fíjate que nunca Hay una carilla Yo en la segunda me deprimí Ya no quise ya después En la segunda ya me deprimí Faltaba un mes para salir Y dije nada Ya no ¿Y tú? Yo la verdad Si pensé ¿Tenías a Nicola? ¿Frotaste a Nicola un rato? No, Nicola nunca se me antojó La neta siempre lo dije Si está bonito Nicola Pero no O sea, yo siempre dije No se vaya a enojar Pero al principio sí Al principio sí Si dije está bonito Pero después vi que es un pendejón De verdad O sea, yo ¿Qué le decía yo? Yo quiero un hombre Es que hablaban Perro Perro Ay, hablaban de De cómics Ay, no, perdón Toda la noche los otakus Hablando que Oye, ¿sabes qué? Yo decía No, toda la noche Con esas mamadas ¿Cuántos años tiene Nicola? Treinta y cinco Y yo le dije No, Nicola No eres nada ¿Para dónde me vas a llevar? Yo quiero a Marlon Ah, ¿tú y yo? Ah, ¿tú y yo? ¿Desas tú a dónde vas a llevar? ¿Tú querías hablar? No, pero es que es como muy niño La verdad que sí Es un chavitito Pues es que es un niño O sea, me cae muy bien Cuando hablábamos de cómics Porque está chido Sí, no, la neta Sí, no, la neta Este güey O sea, se relajaban mucho ellos Pero tiene casi 20 años Se ponían a platicar Y les decían Platiquen en voz baja Y nos arrullábamos Y nos dormíamos Así fue la noche Oigan, ¿qué tal los pedos? Antes de irnos a los Pinky Shots De las preguntas del público ¿Qué onda con los pedos? Yo se los contaba Este par de cabrones De los que conté Como 46, güey Yo una noche ¡Una última noche! Pero Oloroso La última noche me enfermí La penúltima noche ¿De diarrea? Se pedorrió todo Cada rato se estaba pedorrando Y cimentanas Pero de pra, pra Y nosotros decíamos ¿Qué pedo? Scooby-Doo Papa Y pra, pra Decía ese enanito gigante Díjate tú que suene Que huela Está peor que huela Marcela, rompele su madre Está peor que huela A que suenen Sí O si era mucho sonido No, sonaban Mira, Poncho Yo no sonaba Es muy estricto Poncho siempre En cuanto llegó Fue bien mamón De ¿Quién ronca, güey? No, que sabe que Y no roncan Y él todas las putas No se ronca Es cierto Y hablaba Marcela me dice Que no ronca Yo no hablaba No, te lo juro Sí Marcela Pero Marcela Habla Así hablo Marcet Pero no si hablo Habla mucho Habla y dice puras pendejadas Pero despiertos también Habla, se pedorrea y rota ¿Quién fue el más pedorro? Poncho No, pues yo creo que yo Pero es que yo Pero tomabas proteína No Porque yo A mí me valía mal Y se los tronaba Y todos iban a esconderse ¿Cómo te los aguantas? Una vez estaban maquillándose Barbie Y Wendy Estaban maquillándose Wendy y Barbie Y él quería rasurarse Me acuerdo perfectamente Y yo estaba hablando Me los dientes Bueno, pues fue al baño Se agachó Estaba como haciendo cositas Así Para que nos fuéramos Y se fueron todos Oye, el día que la Barbie Se echó el pedo en el vestidor Oye, no había spray del baño No había spray del baño Sí, sí había spray del baño Echábamos mucho La Barbie se aventaba Pero yo me aventé uno Cuando estábamos nominados Sofía, Sergio y yo En el Zoom Y Sofía en medio Y me vinte un pedón Pero silencioso Pero oloroso, güey Olorisísimo Y entonces le hago así Al aire Y a este güey Hijo de tu pinche madre Te cagaste, ¿verdad? Y Sofía en medio Toda asustada Porque estaba nominado Le digo No te estés cagando, cabrón Estamos al aire No mames Y yo todavía Alicia sigue Y luego nos tocó Veinticuatro horas Estar amarrados Con este pinche pedón Yo amarrado a él Y luego andábamos crudos Y vi el pedo Cantando y jalándome Yo puta Yo ya me quería dormir Y ahí amarrado ¿Cuánto alcohol les daban A cada uno? O sea, les ponían Una garrafa ¿Cuánto era de garrafa? Tres cervezas por persona Y un teclito ¿La garrafa era cuántos Les tocaba de shots De a cada uno? ¿Dos? ¿Dos? Te voy a ser sincero Pero ahí se multiplica Pero yo me tomaba Las de Sergio Porque Sergio no toma ¿Verdad? Yo me tomaba Las de Sergio Las de todos No, pero tú dices una cosa Qué bueno Porque si nos hubieran dado Más alcohol Hubiéramos cagado Yo Sí Ella, una vez que nos dieron La del apio Ya estaba agarrando Putado ese apio Cuando estaba con la del apio Ay, lo hice llorar Bien feo Sí, ay no Mi apio ha dorado también No, la dice Marlon No, Maracopa Sí, soy verdad que sí Maracopa cuando se pone peda Cabrón No, sí es tóxica ¿Estás de acuerdo? Sí es tóxica ¿Cómo dice? Oye, es tóxica Es tóxica Y luego llora Y luego te hace mierda En la peda Luego te pide perdón Y luego ya se pone a llorar Sí, sí, sí Y yo soy Ay, me sentía sola Estaba peda Y Marlon me va a fuera Sí, 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 sí Sí, sí, sí No, te digo la verdad Ese día que me pelé con apio Estuvo fuerte Y pobrecito Lloraba Y luego él me hizo Dicen que no me apuntó Pero yo pienso que sí No, no te apuntó Entonces yo le di Yo no me acuerdo bien No, imagínate a apio Se le deja venir Wendy Ay, yo a la chingada Y tú Y luego apio se va a esconder Y se va por atrás Y tú no Pero porque tú dijiste Y apio se levanta Es que yo nunca te di No me señales, cabrón No, no te estoy señalando No, güey El apio se levantó O sea, no se cagó Llorando, pobrecito Es que Wendy de cerquita La ves enojada Te da un cabezazo Y te quiebra la cabeza, güey No mames Esa pinche cabeza Te mata No, no, no Sí, no mames Como clavo y martillo Te mueres Te mueres No, no, no me estoy riendo Te mueres Ya, cuero Ya, ya Oigan Ay, Susana Tráeme otra guamidera Dicho esto Vamos a irnos al challenge Antes de los pinky shots De las preguntas del público Porque vamos a tener Una dinámica padrísima Que es el Rosulta y Rosalta Rosulta y Rosalta Compete y Llevar ¡Qué escándalo! Y vino de rima ¡Qué escándalo! Buenas noches Buenas noches Basar Coches Estamos aquí en el Resulta y Resalta Y todos los trucos Ay, carajo Esto está acá apuntado Ustedes no ven mal Pero bueno Tenemos unas preguntas Del público Para los chicos Aquí de la Casa de los Famosos Y para la señorita Carlita Que se oigan esos aplausos Por favor Y recuerden Que aquí no nos importa Lo que ustedes piensen Sino lo que Nosotros inventamos ¿Ok? Muy bien Entonces este es un programa serio Ok, Emilio Queremos decirte Queremos decirte Que en realidad ¿Por qué nunca fue tu novia Que dices tener una novia? ¿Por qué nunca fue A visitarte a la casa O a gritarte? ¡Qué mensaje! Nada, nada Señorita Wendy Ella me ama ¿Pero cómo sabes Puñetas? ¿Cómo sabes? Porque soy puñetas Es casi igual que el albafete No, que ella me ama Ella me ama Bueno y queremos decirle Al señor Sergio Mayer Si en realidad La gente nos preguntó Ahí dice ¿Cuántas personas? Un millón cuatrocientos ochenta y cinco mil personas Nos dicen Señor Sergio Mayer ¿Es verdad que ahora Que tienes más fama De la que tenías ¿Ya quieres hacer La serie nuevamente De la vida De tu mujer Porque fue novia De Luis Miguel ¿Quieres colgarte de él? No Ahora que tengo más Como dices Quiero ver si hacemos un dueto Luis Miguel A huevo A huevo Para llenarle De sus pinches auditorios ¡Ay! Mayer Dios mío Bueno Bueno Y queremos preguntarle Por último Al señor Poncho de Nigris Poncho yo soy Penúltimas Y yo última Sí Penúltima Poncho de Nigris Este No importa que esté aquí tu mujer Porque No importa porque Pero la verdad Quiero que nos digan Y que seas muy sincero Porque hay imágenes Donde tú veías culos ajenos En la casa de los famosos Y después dijiste Un día ¿Cuál era el culo más bueno? Lo dijo en las cámaras ¿Cómo? A ver expliquen eso Sí señor Mayer Claro que sí Por supuesto ¿Pero qué culo dijo que era? Porque le dijimos Poncho ¿Cuál es el culo más bueno? Y el señor dijo No, no Yo tengo a mi esposa Y al final dijo ¿Cuál era el culo más bueno? ¿Cuál era el culo? Pero primero ¿Cuál era tu relación Mayer? ¿Cuál era? Por eso Y ella sabe Poncho, poncho Por eso Ayer discutimos Que yo que veía el culo Y a alguien Y yo A nadie le vi el culo Y aparte ni que estuviera ciego ¿Cuál era el mejor culo? ¿Tú viste? Sí Melisa Pero yo le digo ¿Cómo le hago para no ver? O sea En la casa todos los días pasando ¿Cómo le hago para no ver? Eventualmente hay que ver Le veía el culo Ah, le picó el culo ¿Le picó? ¿A quién? Ah, le picó el culo a Wendy Le picó el culo a Sergio A mí también A mí también A mí también En Twitter Véanla donde le estoy picando El culito a Sergio Pero de compas Oye, pero ¿qué culo? Falte yo Yo quiero preguntarte ¿Pero qué culo le picaste a Sergio Si no tiene? Por eso No, el culo Ahí está la foto A ver si tengo Literalmente El culo No, pero la neta Yo me acuerdo que no había nadie De hecho Ok, ya no nos importan Tus explicaciones Nosotros vimos eso Y al público se le respeta El público ya tomó la decisión Y tú Wendy, ya tenemos que ir con Carlos Ya tenemos que ir con Carlos Perdón El público tiene la decisión Y el público dice que viste culos ¿Sabes lo que me dijo Marcela? Me dijo ¿Cómo crees que me va a ver la gente a mí? Si tú viendo culos Y yo como pendeja afuera Ahorita te voy a empinar más Te va a madrar más allá Apoyo Porque te voy a decir algo También me lo preguntaste a mí Sí, ¿verdad? A mí también me preguntaste Que cuál era el mejor culo No, tú sí dijiste No, es cierto No, él dijo No, el de mi mujer Dijo el de mi mujer Me fui a jalar Dije no No sé cuál es el de mi mujer Pero mira, ya te quiero empinar más, monjo Te viene empinada ¿Por qué tenía que decir? Vi culo y me fui a jalar el Los, los, los que saben No, cuando Bueno, y por último Le queremos preguntar A señorita Carlita Díaz Carlita Díaz Es verdad Amiga Ay, es que ahí está el Dani Es verdad Date, date, date Es verdad, Carlita Que me has propuesto varias veces Ir a, a, este Mandando mensajitos Que vamos a un club de stripper De hoy ¡No! 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 Bueno, muchas veces Les he mandado Muchas veces Les he mandado mensajes A ti A Kim Y a toda la banda Y sí, no sé Ya le he dicho Podemos salir de fiesta No importa que no esté Dani Pero con stripper Sí, stripper y todo Hasta le dije Oye, ¿qué onda con Marlon Y todos los amigos Y así? ¡Ah! ¡Qué onda Dani! Aquí va a haber De hecho trajimos a Lambda En un capítulo Para que sea como un strip En el live de ti ¡No! ¡Ya quiere meter! ¡Ya quiere! ¡No! 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 ¡No sabíamos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡No queremos decir! Espérame Se enganchó A ver Se enganchó Está tan ridículo Casi casi dice Es que trajimos a Apio Quijano A bailarme un día ¡No! 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 Quiero decirte que si me ha dicho Vámonos un día a bailar Pero nunca me ha dicho de stripper Eso yo lo agregué No, pero eso he dicho sola Eso yo lo agregué Sí, sí Claro, claro Claro No, una cosa Oye, háblame, güey A ver si nos ¿No quieres ir al coxí? Haz de cuenta No Haz de cuenta que es Albacete, güey Vamos al coxí, güey No, no Mi esposa se irá con strippers Pero me ama a mí Pero me ama a mí Nunca me voy a ir Bueno, queremos despedir Este resulta y resalta Y pues muchísimas gracias Esto fue todo esta noche Estas fueron las bombitas Que inyecté ya Para que exploten allá en sus casas ¡Sí! Resulta y resalta Con perdida ¡Qué escándalo! Y vivo de rima Pinky Shot ¿Empiezas tú, Wendy? Wendy, ¿crees que se te pudiera Se te podrá subir la fama Y perder el piso por ganar? El reality Nos dice Arroba Aquetzali Guión bajo Eche No, no creo La verdad estoy muy Muy segura De De la persona que soy Y lo que Y que siempre tengo los pies Muy clavados en la tierra Y pues tengo una familia Y tengo amistades Que Que me Que me Que me tienen ahí siempre Que si me empiezas a subir O andar de mamusita Me lo dicen Y me aterrizan bien padrito Te van a jalar la cortina Claro Yo te lo voy a decir también Y no, no creo Muy bien Ponchito ¿Qué te toca a ti? Dice ¿Con qué participantes de reality Amueblarías tu casa? Queremos nombres Queremos nombres Vicky Lovers Arroba Carmen P de Carlos Ya no veo P de Carlos P de Carlos P de Carlos No No wey Se van a enojar Ah se enojan Arroba A ver yo Si lo dices bien Arroba Carmen P de Carlos Así P de Carlos Lo dije bien O pedos Oye Pues yo creo Obviamente Tendría que estar ahí Sin duda alguna Raquel Pues Sería En sí con el cielo Pero hay unos mueblecitos Que se pueden ser movibles Pero Raquel La sala Este ¿Quién más estaba de Otro que era Ah la Barbie Pues no mames O sea la Barbie era Si aparte no se le entendía Imagínate Entonces Bueno la Barbie Raquel Y ya no empino más raza Ya he contestado ya Sí ya Sergio Dice Todo lo que dijiste aferca En el posicionamiento Era parte del juego O si lo crees Esto lo escribe Team Unidad Por Por Que la chingada Unidad por bar Unidas por Barbie Unidas por Barbie Team unidas por Barbie Team unidas por Barbie Y Barbie la defendía Sí Barbie la defendía Honestamente dentro del juego Sí Primero le dije Que No tenía nada que hacer En la casa Porque Nadie la conocía Sí Quizá en otro tipo de juego Sí Le dije Es la casa de los famosos No tiene nada que hacer aquí Y sí Sí lo pensaba Otro Otra cosa que le dije Era que Lo de su relación Que quiso hacer show Con su relación Para generar empatía Y generó vergüenza Tal vergüenza Que hasta Casi loca se queda Del madrazo Que se dio Cuando quiso bailar Este Y que de líder No tenía nada Que era más bien Protagonista Que para ser líder Se necesitaba Poder delegar Y ella siempre Quería resaltar Sí Sí lo pienso Por supuesto Y por eso se lo dije Bueno venga Emilio ¿Qué te toca a ti? En algún momento Te sentiste manipulado Por Sergio y Poncho A Sincérate Ah no Sincérate Este Arroba Amauri O sea dice Ama 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 Amauricr Ok Amauricr Un saludo Un besote Muchas gracias Amaurirc Te voy a ser sincero Este La verdad es que Nunca me sentí manipulado Se decía mucho eso De hecho Paul Alguna vez nos lo dijo A Wendy A mí Después de una fiesta Y no Yo entré a la casa Brother Los dos que más sabían del juego Eran Poncho y Sergio Y yo me los pegué Porque según mi estrategia Ellos iban a saber más Entonces Y llegué a la final Y me encantó que fuiste Súper honesto Desde el día uno fue Me vale gorro Los dejo sin agua caliente Ya chinguense todos Y eso es algo que No hubieras hecho Si hubieras quedado Como ser empático O de Quiero ser amigos No hubieras hecho eso De hecho una vez De hecho una vez Barbie dijo que me nominó Porque Sergio me manipulaba mucho Y yo justo Te lo estábamos brindando Porque Porque estábamos celebrando Que habíamos llegado a la final Le dije Barbie Pues me manipuló tanto Que pues llegué a la final Entonces La verdad no me arrepiento de nada Y si me manipularon Que bueno Porque llegué a la final ¡Eso chico! Va Wendy Te toca Dice ¿A quién es Al que más Vas a extrañar De la casa Y al que menos Vas a extrañar De la casa? Queremos nombres Dice Dice Arroba Diego Landeros 29 Salud Es que no Entiendo que tienes A tu team infierno Pero debes decir Como uno Que digas Güey Este sí era Extrañable Pues yo creo que Al que voy a extrañar más Va a ser a Emi A Emi lo voy a extrañar más Y al que menos Voy a extrañar Es a Bárbara Ok Andaban bien pegados Ya al último Esta Wendy Caminaba yo ¿Y cómo me seguí a Emi? No, caminaba Iba a Emi lo atrás No, pero es que Hubo unos días Que yo caminaba Y él iba atrás de mí Y arrastrando la chancla Y luego me regué Y dije A ver, este cabrón Me está siguiendo Y luego me regresé El vestidor Y pasó tres por el jardín Y ahí iba atrás de mí Y así Yo dije Este es tan loco No podías dormir Y decías Emi, no puedo dormir Ah, pues vamos Quiero ir al baño Porque tengo miedo Y Emi Ah, te acompaño Porque ese estaba todo oscuro No, se apagan las luces Como de foro No, no, no veías Y cuál celular de lucecita Nada Wendy de repente Te agarraba y chalán Si te apendejabas Te agarraba y chalán Oye, Nicola Lo traje como dos semanas Ay, Nico Tráeme una paleta Y ahí voy Y luego Emilio Ay, quiero un agua Y así Pero de peste cabrón Y yo le decía Dime por favor si quieres Por favor Y luego ya se lo daba Así cuando pídeme las pelomitas Y yo le decía así Ya, pásame mis pelomitas Y aquí estaba yo Muévete cabrona No mames Y luego, bueno Por qué Por favor Gracias, esclavo Así le decía Siempre Ahora te toca a ti, Poncho Dice Si pudieras heredarle Un consejo a Ponchito ¿Cuál sería? Arroba Marc Carlos Es que si le empiezo A dar un consejo Me va a decir Que se le va a antojar Un elote al cabrón Sí, no, no, no Le quería dar consejos De que disciplina Y le da Y me dice Papá, ya se me antojó Un elote No es edad Para conseguir No es edad ¿Cuántos años tiene? ¿Seis? Siete Confío ahí adentro, de hecho Sí, exacto El pastel, pero yo pensé Que era seis No, pues yo le diría Que no haga daño Que no se dañe Y que no se deje Que le hagan daño Esas tres cosas Ya Claro Las frases de Poncho Serio Las frases de Poncho Dice aquí Si pudieras Segunda Si pudieras regresar al pasado Y cambiar algo de tu vida ¿Qué sería? Este es de Mest 90 Yo honestamente No cambiaría nada Porque entonces Cambiaría mi esencia Cambiaría todo Todas mis experiencias Éxito Bueno, no puedes tener éxito Si no conoces el fracaso Totalmente Y yo he tenido muchos fracasos En mi vida Económicos Empresariales Amorosos Y eso me ha enseñado A ser la persona que soy Y si cambiaría algo Hoy No sería realmente No tendría esta esencia Entonces No me arrepiento de nada Y no cambio nada Volvería a ser todo Exactamente como lo hice ¡Bravo! ¡Bravo! La pregunta Me quedaron ahí adentro Y coincidimos en que Es que es muy importante eso Échamelo Susana Por que es No puedes vivir con culpa Emilio, te toca Sí, de todos los de la casa ¿Quién crees que fue el menos auténtico? Auténtico Queremos nombres Es de Jess May Saludos Jess May Saludos Betote Este El menos auténtico Este burro corujito Sí No, a ver Baraco Ocho personajes No, auténtico Auténtico Chale Eh Que la chingada Auténtico Ok Ya, güey Ya vamos a entrar otra vez No, este Es que está difícil Bárbara tuvo ocho personajes Espérate, déjame Me acuerdo de todos Yo creo que sí Podría ser Menos auténtico Yo creo que sí fue Jorge La verdad No, no, no Jorge era pendejo natural Ahí te va Sí, no mames No, no, no Si era auténtico No Alguien que estuvo como que Chingamos Es mi respuesta Perdón Es que le estoy Para que entiendan Que es auténtico No te enojes Bárbara tuvo ocho personajes Pero déjalo tantito Era la amargada Bueno, cabrón Pero es tu pregunta Ahorita en tu respuesta Sí Es que a lo mejor no entiende Que es auténtico el cabrón Ay, no Mira Y no ¿Por qué llegó hasta el quinto lugar? Para mí Yo creo Yo creo que O sea ¿Se rifó? ¿Por qué auténtico? Creo que nosotros Hicimos auténtico a Jorge Ojo Nosotros empezamos O sea, nosotros empezamos A darle carrilla a Jorge Y el darle esa carrilla Y el darle ese personaje Del cual nos reíamos Del cual nos reíamos Y le echamos carrilla Lo hizo auténtico Dentro de la O sea, dentro de la Del programa Pero para mí No era tan auténtico Porque una persona auténtica Tiene cosas que no tienen Todo O sea, muchas personas Y Jorge Genuinamente Yo no lo veía Como una persona Que tenía muchas O sea, muchas características Que resaltaban Nosotros empezamos A tirar la carrilla Y empezó a ser Un personaje chistoso Para nosotros Puede ser Entonces, yo no creo Que Jorge sea auténtico Y creo que era Un muy buen competidor Porque ganaba Casi todos los liderazgos Bien Un aplauso al Alcon Muy bien, Alcon Preguntismo Sí, agárrala Porque voy a penas Apenas dando dos Apenas dando dos Hora le poncho Vamos, vamos Por eso te amo, tata Si le pueden pasar Una a Emilio Gracias, Sergio Que se empine el solo Dice, ahora que eres la sensación Seguirás siendo parte De las pérdidas Te amamos Wendy Arroba Geflow Cero dos Claro que sí Todavía Pues sigo siendo De las pérdidas Obviamente Y pues voy a seguir Trabajando con Mis comadres Obvio O sea, ayer Hubo una rueda de prensa Es que sí, exacto Porque creo que ayer Hubo una cosa Ayer hubo una rueda de prensa Y yo dije Aquí no caben O sea, las pérdidas Porque en este reality Fui yo Fue Wendy Guevara Y están otros personajes Y estoy yo La gente lo toma mal Y me vale pura reata Que lo tomen mal No me importa, de verdad Me dio risa Cuando hicieron eso Y dije Ay, pobres perras Ahí les duran en editarlo Y todo me Está chido Pero bueno Entonces Yo vi Y dije Bueno, es la verdad O entonces Quieren que venga Y siente a Pablo Y a Kimberly Aquí Sí Bueno, mame En la que estuvo en el reality Fui yo O sea, es el team de infierno Y ya cuando son las pérdidas Ya somos las tres Entonces eso entiendan, pendejas Bien, bien, bien Bien, güey Ay, ahora me regalas Poquita agua, maná Poncho, te toca Dice ¿Qué opinas de que Marie Claire dijo Que este es tu último Trabajo por tu edad? Ah, ¿verdad? Arroba Renata Punto A mí me empiezo ¿A poco dijo eso? Yo no sé No, pues La verdad es que Reboto Reboto No, pues A mucha raza ¿Qué te dije adentro, güey? Te dije Toda la raza Se va a ofender Y son los que Son un chingo Y son los que traen Traen barro Y son los que ya trabajaron Yo con 10 años Más que este cabrón Entonces ya me puso En la pinche En la morgue Sí, o sea Así se pasó de lanza Y yo le digo No, pues o sea Ya me puso Bueno, responde O sea Pues ya si quiero Me podría retirar Y vivir de mis rentas Pero quiero seguir trabajando Quiero seguir trabajando La neta Pero O sea No me afectó el comentario De que ya no vas a trabajar No te sientas mal De hecho yo Yo dije Pero suena sardidón Sí Está suena sardidón No, no Yo la Yo soy de Monterrey Hablo volteado Siempre hablado así Bueno La verdad es que sí Me sentí muy mal Porque me dijo Viejo Me sentí Este Ofendido Viejo Quiero levantar Una demanda En su contra La neta Quiero ir al tribunal Con ella Y Pero fíjate lo cabrón Perdón que me meta ¿Qué pasa si Poncho Hubiera dicho Sí Tú no vas a tener trabajo Porque eres mujer Ah, me empina O sea, se empina Hubieran dicho Es un misógeno Y ella como mujer Sí pudo decir Que este güey Ya no iba a tener trabajo Porque está viejo Y porque era machista Y misógino O sea Sí ven Cómo de repente Hay una doble moral De la equidad La igualdad Y todo Porque si él hubiera dicho Algo En contra de ella Se le hubieran acabado Yo nada más dije Las abejas no le dan Explicaciones a las moscas Porque la mía Mejor que la caca Te empinaste cabrón No, eso sí jaló No, no Ahí se fue viral Se fue viral Lo hizo viral tu mujer Cabrón Pero tú te la mamaste No La canción la hizo ella Cabrón A las abejas no le gusta La caca Nada más a las moscas Gracias a que tu mujer Te defendió Ese comentario se hizo Ay, la tuya también Te defendió un chingo afuera Bueno, mames Tú estabas en final No, pero no me la mamé Con esos comentarios No, mames Dice Dice La cagué Sí, sí la cagué Pero se hizo viral Ah, está chingón No, mames Pregúntale en serio Si se hizo viral No hay pedo La cagué Pero se hizo viral Sí, ah, chingón Este güey Se ha detido una vez Un comentario Me dio mucha risa Imagínate 69 días No, estos dos Se ha detido una vez un comentario Este No me acuerdo Qué comentario hizo Pero hasta pidió disculpas Inmediatamente dice Mira, Poncho Ya estamos a punto De sacar A ¿Qué dijiste? ¿Qué palabra dijiste, güey? ¿A sacar al escombro? ¿Qué dijiste? ¿Qué término? Sí, sí, sí A la escorida de la casa Algo así Y lo dijo Ay, no, perdón Este, una disculpa Este, no era No era ese el punto No era el punto A los muebles de la casa Y la chingada Y yo, verga, güey Le dio miedo Le sudó Le sudó No Porque ahí de repente Ahí te va Hay dos monas Que te salen cosas Y dices Verga No, hay dos formas Hay dos formas De pensar en la casa Si estás nominado O si no estás nominado Cuando estás nominado Te toca decir Claro No, yo sí me siento en peligro Sí, tengo miedo No, yo sí estoy en peligro Tengo miedo Y cuando no estás nominado Dices, no mames Es facilísimo Hubo un comentario De repente Poncho Decía que No mames Esos videos Está ya muy dirigido Hacia Wendy La chingada Un día lo dijo Y además Como en la primer trans La van a apoyar Y la chingada Y yo a mí se me ocurrió Por eso Ella va a ganar Por eso Eso lo dijimos Le digo No Digo, a ver Aquí estamos todos parejos Le dije Si a mí me hubieran dicho Que el reality estaba dirigido Para apoyar a la primer trans Pues yo no Yo no me hubiera prestado Eso no Dándole lugar a Wendy De que ella no importa Si era trans o no Si no Y me acabaron afuera Ah, te acabaron Ah, no Me hicieron cagada Porque dije Que yo no me estaba prestando Para Para Apoyar a la primer trans Yo estoy compitiendo En igualdad de condiciones Ese era mi objetivo No, hombre Me hicieron Claro, este güey ya está Por pendejo Por pendejo Pero bueno, ahí les va Pero aún así quedaste Sigue la pregunta Aún así Cuarto lugar, oye Este está Este está bueno Este está interesante Porque hay que Hay que echarle imaginación Dice Ay, ya no me Cállate chingado Cabezona Chingana cabezona A ver No, bebé Tú ya estás Ya se le está Es que se mató ahora aquí Dice ¿Cuál hubiera sido Tu estrategia? Fíjense Si hubiera sido líder Del Team Cielo Sincérate Eso hubiera estado Muy interesante La pregunta es de Dani Con doble N Guión bajo PH2001 Puras bohemias Hubiera estado bien Imagínense Yo hubiera hecho La misma estrategia Pero imagínense Enfrentarnos Y confrontarme Contra esta bola De cabrones Pero yo con Puro pinche No, tú hubieras salido La primera Tú hubieras salido La primera Porque hubiera hecho Ayer lo sabe A ver Por ejemplo Y como lo hace Poncho Hace 20 años Yo salí nominado Con cada uno Y no traía equipo Yo traía a todos Y me nominaron Ocho veces Y yo llegaba Y me empoderaba Y les decía Síganme nominando Putos Uno por uno Los voy a sacar Que es lo que debió Haber hecho el Albacete Empoderarse Y confrontar Yo si hubiera llegado A burlarme Si yo les hubiera ganado El liderazgo Llego Los empineca No quiero ver Y luego Pero Creo que hubiese habido Mucho más competencia No sé si hubiera llegado A la final Pero si hubiese estado O sea Que se hubieran contrapunteado De que Poncho En el infierno Y tú en el cielo A ver Cómo hubiera estado Cualquier Está y todo Normal Normal Por fin O sea Tú hace 20 años Te enfrentaste Tú saliste en todas las nominaciones Con diferentes Todos salían Pero eran compañeros de trabajo Era como el Albacete O sea yo los conocía Pero no lo quería nadie A Mayer Entiendo Pero eran conocidos famosos O sea lo que voy Es como ya los habías visto En cosas de Chamba ¿Hace 20 años? Sí No, no, no El de hace 20 años Sí Por eso Tú ya te ibas con ellos de antes Y tú decías A ver cabrón Tú, 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 tú Aquí sí realmente Pues tipo Conocías a Poncho Tenías como conocidos De redes sociales Así Pero realmente no tenías Como que tanta confianza Estos cabrones Los reyes de las redes Con miles de millones de seguidores Y yo con Con una madre Pero no tenías tanta confianza Como ahora Y mira lo que hiciste Mira con su team Su team del Telegram ¿Cuántos eran? En mi team Cuando todos decían a sus fandom Hay que apoyar a Mayer La chingada Todo el mundo a votar Mis 10 millones Yo le decía a mis hijas Antonio y Victoria Hay que apoyar a Poncho Fueyo Pero primero Empecé con 20 Te juro por Dios Por mi madre Tenía 20 En Telegram Hicieron un chat Dije No mames 20 Ay que chingón Y cuando entro Y dice Y se sabían los nombres De todos Y le digo No mames El primer día Que hicieron mi Telegram Sergio Era 11 mil Luego en unas horas Y dijo Ah Tenía 20 Yo dije No mames 20 personas Que me siguen Tienes 12 mil En Telegram Ah Porque ustedes son redes Claro Pero yo no lo entendí Yo dije No mames Tengo 20 Que chingón Me van a apoyar 20 caras Y se sabían los nombres De los 20 Yo también creciendo No había este pedo No mames Yo empecé con Empecé con 11 mil Antes de entrar Atención personalizada ¿Cuál era la pregunta? Te toca a ti Dice ¿A qué edad te estrenaste En el arte del Pinkylicious? Pinkylicious es El delicioso El delicioso Elabora Una para él Así todas las dos Arroba Arroba Gles Guión bajo Nelly O sea ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué edad me estrené En el arte del Pinkylicious? ¿No? O sea En el Traca Traca Pero a ver No dijo como si Ah bueno Sí Pinkylicious Exacto Sí ya Sí Pinkylicious Gles Guión bajo Nelly Saludos Un besote A los 13 años Ya lo había platicado Antes A los 13 años ¿Lo platicaste en la casa? No Sí lo platicé una vez En la casa Me estrené Pero no lo hiciste Tan abierto Pues me estrené O sea me estrené Me estrenaron No pero digo que no Platicaste tan abierto Del tema Según yo no Medio susurraste Y así Te lo explico bien Te lo explico bien O sea ¿Te lo habido? Quiere decirte Como si te lo chuparan No aquí puedes abrirte Perfectamente Con los Pinkylicious No estrené Me estrenaron No me estrenó La chava Porque tenía dos años Más que yo Ah yo creí Que te había tocado Un barlo No me tocó No es que él dice Ay Mayer Me estáis de llevado Es que dice Dice Emilio Que Pepe es el que decide Si le gusta Nosotros a las mujeres Es que como Emilio Ya ves que hizo la novela Esta de que su personaje Era un gay Exactamente Era gay Entonces cuando se besó Con el muchacho Él dijo que Que iba a dejar fluir Que iba a dejar fluir Si se le paraba Pues va a decir Pues me quedo Abiertamente Está bien Y Pepe no reaccionó Y no reaccionó Y pues ya ellos Me bufan de eso Pero el punto es que No pues me estrené A los 13 años Este pues yo ya tenía En mi cabeza Todas las medidas De precaución Les recomiendo Ay que mamón Es la Güey yo fui Oye no pero eso es muy importante Una semana antes Ya fuera de madre Una semana antes De hacerlo Sí protéjanse Fui a la farmacia Todos los hombres lo hacemos No digan que no Y compré la pastilla Del día después Team Infierno Y Pinky López Protéjanse Claro No digan que no Todos los hombres Me van a decir que sí Hay muchos compañeros Que luego traen temas Los hombres Antes Antes de usar por primera vez Condón Todos los hombres Se lo prueban A ver si les queda Se lo prueban Y se masturban primero Yo nunca me lo probé Bueno Muchos de mis amigos Siempre se lo probaban Me lo probé A ver qué se siente A los 13 años Y sí muy bien Bastante Por eso tienes O sea fue una gran fantasía Puedes decir Por eso tiene muchas verrugas Porque nunca se ponía Es la cabeza ¡Ay ya Poncho ya! ¡Cállate! Delante de Carla Delante de mi vieja No pero a ver Lo que voy a decir ¿De qué le gustas saber? Pues si de esto Platicamos allá adentro Pero si te hacías Como tú chambitas Porque Wendy trae el cheto Con capucha Gacho 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 Ya ya Sabimos que Que vieron que Wendy Se estaba bañando Y no sé qué Y luego ya No es que cuando nos desnudamos Para correr Mira fíjate No pero antes de eso Fue la regadera Que fue Sergio el que dijo Güey no mames Ah sí Pero cuando me quité la bata O sea yo fui la que me quité la bata No mames Y nadie volteó Trae un bracito de bebé Colgando ahí Le digo no mames Y con la manzana Hasta de él Dije güey Pero si te dije Mira en cuanto Yo me paro Me quito la bata Y en cuanto me quito la bata Dije pues Me agarro a nadie Volteo y todos estaban Todos en cuanto Yo me detuve Le hicieron Pero eso fue casual Eso fue casual Ya llevaban varios días No fue el primer día Pero nada más Por puro desmadre No la feita tú No la tuya Ah ya Se la han pedido La tuya como morada A ver medidas Queremos medidas La tuya como morada ¿Se acuerdan de Gonzo? A ver medidas Medidas queremos Ya los vimos en la casa Los famosos Medidas A ojo de buen cubero ¿Cuáles eran las medidas? Este poncho se le veía bien morada Como que la tuya bien apretada Medida de la de Wendy Es un bracito O sea Wendy es brazo A Mayer A Mayer como se le dio el pitillillo La baba a Mayer La baba A Mayer contó Y huevo estaba así La baba Mira La de Wendy Era como la cola de la vida Así Metida Que ya se acostumbra Y la de Mayer una mano La tenía metida Y la de Mayer una manita A ver a ver Yo nada más quiero aclarar Llevo 45 años Dándole servicio Se va acabando ¿Y qué servicio? Porque estuviste Entre Garibaldi y todo Los hijos que he dejado Aquí a la humanidad Ha funcionado Todavía le aplauden Oye voy a entrar a la tercera edad Voy a estar preocupado ahorita Por el tamaño No chinguen Ya ahorita ya Es que se ponía Mayer Se preocupa porque Fulzas largas Y no a veces no traía calzones Y se le veía ahí De repente se le olidaba Y abría los pies Y así las camas Oigan qué ricos son Esas cosas que usaba Sin calzón Uf Las telas como capitas Sí Yo me secaba Yo me secaba Este Ay seguramente Yo me secaba ¿Por qué le haces así? Pocho le haces así Ah con mi secadora Siempre se secaba en el culo Y todo Abajo con la toalla Se secaba el chundillo Con la secadora Sentía rico así A ver va Preguntas Preguntas Ya que ya pocho ya está estérico Qué feos modos Así es Así es Allí en la casera La jefa decía Chicos tenemos una prueba Una dinámica Y todos teníamos que decir Y poncho Puta madre Y luego chicos Todo es algo Puta madre Siempre se quejaba Sí porque me traían Como un pendejo Mar tú eres Tú estás testigo Si se quejan mucho ¿Qué le diría Wendy La Wendy de hoy Si se queja mucho Poncho De que Actividad con los niños Y todo Primero me quejo Y luego acepto Y pa'l pinkilichos Es de que wey Órale ahorita Tengo que sacarlo Ya ahorita Bueno Se queja también Dale dale Pues sigues mamando No va a hacer mierda Marcelo ¿Qué le diría A la Wendy de hoy A la Wendy del pasado Dice Katy 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 Petriticholi Ah cabrón Arroba Katy Este Pues nada Que has hecho las cosas Muy bien Wendy Desde hace muchos años Y este Pues vas muy chingona Y todo Pero siempre con humildad Querida Muy bien Bien Anda bien humilde ahora Wendy Sí claro Aunque se ganó Los cuatro millones Anda bien sencilla No me los anda Hijo Anda bien sencilla Por eso anda Sencillita Sencillita Deja que me los hacía Ándale A ver dice ¿Crees que hubo favoritismo En las pruebas de líder Al Albacete? Ah que bueno Arroba R.Vélez La neta La neta La neta Creo que sí un poco O sea no al 100% Pero sí Manejaban todo el juego Como para que Este Darle por el lado Que ellos la tuvieran Más fácil Que nosotros Cuando la del regalo De Nicola Si no nos ponemos Al tiro Le digo a Nicola Vete ya va a salir Del lado de la Barbie El regalo Es el uno Si no lo hacemos Nos empinan Y la Barbie Pasa directamente A la final Y salió de ese lado Y este güey Se tuvo que hasta meter Porque no quería Soltar el regalo Porque lo iba a agarrar Él Y se tuvo que meter A agarrarlo Como diciendo Dámelo cabrón Porque se lo querían Soltar a la Barbie Es lo que yo vi A lo mejor me equivoco Es que la mayoría De las pruebas Todas eran pruebas Que ellos ya prácticamente Habían hecho Físicas Ya en Guerrero Estuvieron en Guerrero Estuvieron en otros Entonces este No mames Me ponían a mí A competir con ellos Yo con las chiches Me las acabé de poner Un mes antes De fuerza Y me ponen Este de fuerza De tatemados Donde es unos cierros Y para bajarnos Así Y me tronó Aquí adentro Así Así dije No mames Me solté Dije no De verdad En eso sí Pero hubo uno Donde tenía que entrar Al baño la cabrona A buscar un pinche Entró al baño Y no lo encontró En dos horas Y entró la Barbie Y dijo La Barbie Y dijo Ay Aquí está Y así No mames Lo encontró Y luego nos chingó Con los candados Nos chingó con los candados Con lo de los candados Dijimos Ay cabrón Además ya habíamos Ok tú vas en el 1 En el 2 En el 3 En el 4 Ok ya estábamos Los 5 Tiene el 20% Porque somos Somos 4 contra 1 Chingón Rápido Además Nicole Este cabrón Yo Apio Todos competidores Ya chingamos Ya chingamos Integrantes Pasen a la casa Ah chingao Cerraron las cortinas Cierran las cortinas Las chingadas Estamos ahí Y luego Ya salgan Volvimos a salir Ahora sí agarren sus lugares Y abrir Ah ok Y todos en chinga Pum 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 Eran muchas chingadas Y la Barbie Ay Ay ya Si entró hecha madre Ay cabrón O sea Había como 10 10 o 15 llaves Eran como 15 Como 15 llaves Y de ahí había que ir abriendo Y encontrando la llave Y dices Si tiene que ver En la forma en que pongas las llaves O si hay una llave maestra o no No podemos decir que hubo O no Porque no nos consta Pero hubo cosas Como lo del juego Lo del regalo Pero Pero Y la Barbie Como nos chingó Pues tenemos que buscar una justificación Oye yo La neta Porque Porque no podemos decir que hubo Porque no 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 O sea No lo estamos asegurando Pero Pero todos en las pruebas Hacían su mejor esfuerzo O sea Eventualmente había hueva Y vea de que puto Yo me quedé amarrado en una Contra la barriga Yo dije no Yo también me quedé amarrada En esta Teníamos que pasar así El albacete Y este Sergio nos salió Y son cosas que nos decíamos Que pendejos ¿Cómo es posible? Todos los domingos celebrábamos De que alguien se salvaba de nosotros Y todos los lunes llorábamos Esa felicidad duraba muy poquito Porque todo pasó por algo Que nos funcionó En el camino Dejar al albacete más tiempo Y al final al albacete y la Barbie Pues eran Sí Porque no había quien cocinara Pero bueno Tu siguiente pregunta A ver Siguiente Dice Esta está buena también ¿De qué integrante de la casa Esperabas un mejor juego Que el que dio? Queremos nombres Porque además quieren nombres Este es de Arroba A nivel 182 Yo honestamente Esperaba y pensé Que iba a dar más juego Y más integración Paul Paul Stanley Porque él era Considerado Parte del team infierno Se fue al otro cuarto Porque no encontró Una conexión Para su respiradero O algo así Pero Siempre pensamos Que era Y lo cuidábamos Pero siendo salud La jefa no podía Proporcionarle Como un enchufe O alguna cosa Sí había en el otro cuarto Sí, en el otro Pero en el otro Pero en el otro ¿Ustedes en infierno? Nunca pensamos Verdad Pero él aunque ya estuviera Pero si es algo de salud La jefa Pudo haberle puesto Como un Algo Él lo había pedido Y ya había pedido Pero Seguro tienen hasta un contrato Pero era el primer día Y él Sí había un enchufe Y ya estaba Sofía Y luego dijo Bueno, yo me voy allá Pero estoy acá Ok Pero yo se lo dije El día que estábamos nominados Le dije Güey Tú y yo debíamos haber tenido Mucho más juego Porque somos amigos Porque me conoces Que soy irónico Sarcástico Yo esperaba que con la mirada Hiciéramos más desmadre Como lo que hizo al final No sé si te acuerdas Que cuando estábamos nominados Hicimos el desmadre Que él Él y yo Nos habíamos peleado La broma La broma Donde nos metimos al cuarto Y llegó a Ese era el juego Que se tenía que hacer En la casa Sí Y lo agarró Agarró la onda Dos días antes De su expulsión Y sí creo Que le faltó Entender Y disfrutar El juego Y no fue así Y lamentablemente Y cuando lo llamaron Judas y así O sea, ¿realmente sí Creen que los traicionó? Es que sí Me acuerdo que estaban En la cocina Que tú dijiste Güey, el Judas de aquí No, es que Es que en las redes O sea, como nos destaparon Nosotros antes Ya nos habías puesto De acuerdo Nos vamos al cuarto rojo Nosotros tres Y tú eres de nosotros Y la chingada Vamos a sacar primero A los que no son tan conocidos Eso fue lo que pensamos En ese momento Habíamos dicho Que no nos íbamos a nominar Que eran los guerreros Y él desde la primera semana Me estuvo nominando a mí No, Sergio Y Sergio Él me nominó en todas Por eso cuando entré Al confesión Dije, a ver Paul me está empinando Dice que no le gusta Mi juego Pues vamos a salir Vamos a salir Estén los dos Y que el público decida Si mi juego no les gusta Que me saquen Y si este güey Está de aburrido Pues que se vaya Por eso le doy Dos puntos a Paul Ah Y así salió Y ya el público Pregúntame Y traicionó Bueno, bien Bien contestado, Sergio Te toca Emilio Esta perra Dice ¿Qué pasó con Carol Sevilla? Si andan o no Queremos detalles Arroba Dab Dabs.21 Ya te enteraste Que todo lo que se comentó Dabs A ti no te voy a enviar Un saludo Tampoco un beso Este no Saludos Te viste todo lo que se comentó Afuera Sí, lo vi Sí, lo vi todo Mira, te voy a decir una cosa Voy a empezar hablando Y diciendo que Primeramente mi familia Y ahora pues yo Por este reality Somos Somos polémicos Estamos acostumbrados A la polémica Y estamos acostumbrados A que nos tienen hate A que hablen de nosotros Carlos Sevilla es una persona Que ha empezado No solamente desde abajo Sino que Creció sin polémica O la O la menos posible Y creció a base De puro talento Porque la morra canta Muy cabrón Y aparte actúa Muy cabrón Y aparte tiene un ángel Muy cabrón Es hermosa persona Entonces tiene tres cosas Que te hacen una persona Perfecta Desde mi punto de vista ¿A qué voy con esto? Cuando yo empiezo A hacer berrinche Dentro de la casa Yo soy berrinchudo O sea, con ella soy berrinchudo Y así he sido siempre Llevamos tres años juntos Hemos tenido altas y bajas Hemos ido y regresado Como cualquier pareja Este Pero en este proceso Antes de que yo entrara a la casa No voy a dar detalles Porque también es su privacidad Pero estábamos en un ambiente En el cual Estábamos ya juntos Pero había muchas cosas Que todavía se tenían que hablar Por eso era mi inseguridad ¿No? Entonces Este De pronto yo suelto su nombre Al cuarto día No me tarde nada Perdón, Kar Cuando lloraste Cuando lloré Sí No andan Porque me pusieron su canción Y para no hacer el cuento largo Básicamente salgo de la casa Hablé con ella Todo bien Las malinterpretaciones Siempre va a estar Cuando hay polémica Y el hate siempre va a estar No, y nadie sabe Lo que tienen Pero lo importante O sea, lo importante Que yo lo sé Porque vivo en una familia Que pues es polémica Es siempre hablar con la persona Y tener siempre Un vínculo con la persona Yo con Karol ando O sea, somos novios ¡Bravo! Hasta que lo vi ¡Puta madre, güey! Una hora para decir Que andan, cabrón Yo pensé que ibas a decir Porque aparte es linda persona Aparte también Ya la tuvimos aquí en Pinky Sí, somos novios Y siempre hablo bien de ella Primeramente O sea, primeramente Porque la quiero mucho La amo Y segundo lugar Porque aunque no estuviéramos La realidad es que tú la conociste Es una persona increíble Es preciosa persona Es preciosa Entonces no tendría Nada malo que hablar de ella Y si tuviera algo malo que hablar Me lo callaría Porque no tengo ni por qué Este... Y pues nada Entonces quieres decirle a la gente Que sí andan Sí, sí andamos Vi que le tiraron hate Perros, tírenme el hate a mí A ella no A mí tírenmelo ¡Eso! Yo sí lo aguanto No hay pedo A mí, todo el hate Que quieran a mí A ella no Y así es De hecho me enojé Y me dijo no O sea, me decía que no Pero nada más subí una historia Diciendo que sí Que me echen el hate ¿Y ya la pudiste ver ahorita? No, porque está en Perú trabajando Es un éxito su circo En Perú como Nicola, ¿no? Está... De Perú No, no, no A ella sí la quieren en Perú No, es cierto No, ella está en Perú Está con la chola en un circo Va a estar hasta el 3 de septiembre Se la van a pasar cabrón Canta, baila, la rompe Oye, por cierto Hay que pedirle a todos los Pinky Lovers Que pongan la ceñita de los El infierno Team Infierno Por favor, pongan a todos Saquen los Pinky Drinks Ahorita que nos están viendo Que estamos totalmente aquí En el chat en vivo Y apoyen muchísimo al Team Infierno Gracias En lo que viene Mi queridísima Góndi Así acabamos con los Pinky Shots Ya nadie se tomó nada Pinky Lovers Contestaron todo lo que ustedes querían Literal, está padrísimo Y bueno, ahora sí vienen El Yo Nunca Nunca Yo Nunca Nunca Presentado por Suabel Susana, ¿otra vez? Ay, Susana Pero ya te había dicho Que usara Suabel Ese sí está suavecito A ver, espérame tantito Aquí está Susana ¿Ves? Ya te había dicho Que Suabel es súper acolchonado Además de que tiene Un olor único Sin mencionar Su grabado Que está súper bonito Susana Y Pinky Lovers Y Pinky Lovers Mientras Susana disfruta de su momento No se olviden que las suabeleras Siempre la pasan mejor En el baño Y en todos lados Y en todos lados ¿O no, Susana? Yo Nunca Nunca He hablado Mal de alguien De mis compañeros De la Casa de los Famosos Mal Ya tómale, Poncho ¿Por qué? Pues si has hablado Si lo has hecho raro, ¿verdad? Si lo has hecho, Tomás ¿Nunca hablaste mal De tu team De los Famosos? Sí, claro Ahí está Ahora va Wendy Es que ya Wendy Es mi hermana Yo nunca, nunca Me lavaba Lavaba mis calzones Con un jaboncito Que estaba En el En el En el baño En el tocador Y otro Se lavaba la cara Con ese jabón No No mames No, yo me quito Apenas me dijeron Mis amigas ayer Wendy Sí, me lo mandaron A la cara de la chinga Y yo lavándome la cara Y luego tú Y luego llegabas tú En medio de ratito Y ya estabas Por eso tienes así A la cara No, al contrario Me dice Es para que la cara Te quede con madre Me lo lavé Y me quito los ojos Y yo estaba Y este pendejo Creyendo que era La madre esa Que se ponía en la cara Por lo que se le arrugaba No, no Yo Te lavabas con el Que lavaba el No, no Una vez nada más Porque me quedó El agujete en la cara Yo nunca, nunca Me chingué Una gomita De 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 Colágeno Colágeno Y un poquito de CBD Dentro de la casa Una gomita Eh, perro Yo no ¿Qué? CBD ¿Tú? Ah, yo de melatonina Fuera de la casa Yo no No, Carlita Un día me dieron Dos pastillas de melatonina Y soñé Lo peor puto sueño Pesadilla de mi vida Y luego Estos pendejos Me nominan Me nominan No, me estaba nominada yo Y me tomé Las dos pastillas Me dormí Y estos estaban riendo de mí Eh, mira la puñetona Porque salió nominada Está ahí adormida Y le dio la depre Y yo los estaba escuchando Pero no podía pararme No podía Sentía algo bien pesado Y yo Hijo de su puta madre Les iba a decir cosas Les iba a decir Ay, pendejo Y se sentía algo bien pesado La pinche cabeza Se mal viajó Se mal viajó Se mal viajó Ay, Bayer Qué feos modos Qué malos Qué agresivos Qué infierno Sergio, vas tú O se deprimió Yo nunca, nunca Grille a mi compañero A espaldas ¿Cómo? Yo nunca, nunca, ¿qué? Yo nunca, nunca Grille a mi compañero Dentro de la casa De los famosos a espaldas Se mamó con esa, güey Yo voy a dejar hasta mi vaso Porque yo ni estuve ahí A mí libérame de este pet A nadie, yo soy una chava Yo nunca grille Hablé mal Denle Oye, ¿está? No, sí, mira, estoy bien Qué fuerte Pero a ver, ¿quién? Qué fuerte O sea, si le tomas Casey Tómele Si le tomas es que sí Tú sí lo has hecho Si alguien sí Es que sí Se la pregunta Tómale tú solo, cabrón Ya, tómale Ya es sin elaborar No, yo no lo hice Yo no lo hice Tómale los que tienen que tomar Ok, vámonos Emi, Emi No, no, no ¿Quién? Tienen que tomar Emi Si no pasó, pues cómo Sigues No, no, no Neta nadie lo hizo Quiero recordar el yo Nunca, nunca A ver, ¿cómo fue exactamente? Yo nunca, nunca Grille a mis compañeros A sus espaldas Dentro de la casa De los famosos Están muy nerviosos Es que me río Porque yo sé Qué está pasando Pues es que yo también Me río Y también estoy esperando Porque pues yo también Vi el programa Pero bueno Ya no vamos a entrar En conflicto Pero diga Yo nunca, nunca Grille Síguese Y grillaste Te digo a la gente Güey, la neta Todos tendrán que grillar No Nunca, nunca grillé Si estoy tomando Yo nunca, nunca grillé A mis compañeros Por eso le dije Tómale solo Bueno Ah, pero que ya se invito Ok, bueno Él entiende otra cosa Es que no Se supone que se toma Me regalas un limoncito Bueno, ya Un limon con salsita Eso te pasa Emilio, te va Este, yo nunca, nunca Eh He estado con un hombre No, yo nunca, nunca He ido a que me hagan El examen de la próstata Y el doctor En vez de Que utilizara un dedo Como se debía Utilizó dos Nah, pues yo no sé Si, o sea Tómale No, no, no Ya, ya No, Poncho Le hicieron un lavado Sentí que fueron como cinco Y también le hicieron un lavado Donde le metieron una manguerita Por el culo Y le sacó toda la cochinada Que sí, iba bien Y flamarillo Cuando llegó Pero a ver A todos los caballeros A ver, limoncito con valentina El examen de la próstata Es con el dedo Así es Poncho dice que son dos o tres No le hagan caso A este güey lo empinaron El doctor le dijo Son dos No te preocupes Yo sentí más Pero la neta Yo creo que fue uno Pero pues era virgen O sea, dejaste de ser virgen En ese momento Pues si te meten el dedo Se siente bien raro Sí, se siente raro Ok, yo nunca, nunca Última ronda O sea, yo nunca, nunca Estando en el mismo team En mi misma amistad Dentro de mí Deseaba que saliera alguien De la casa de los famosos De mi mismo equipo No, eso ni de pedo Ni de pedo No, eso es lo ¿Por qué sentías más? Mira Al apio Al apio Al apio O sea, porque estrategia Y porque juego Pero deseabas Como que Íjole Lo amo, lo adoro Soy team infierno Pero güey Yo siento que ya Tiene que salir este güey Yo a Nico A Nico sí A Nico un día Así dije Ay, ya que se va Ya, ya Ya sentías como Que te estaba quitando la paz Ya, ya no podía ¿Verdad que las últimas dos semanas Ya no soportaba el Nico ya? No, sí Estaba el güey No, pero ya ¿Cómo le Ya? ¿Cómo le mandaba? No, es que era demasiado Nicola llegaba Y la picaba La picaba La picaba Pero insistió Nicola no dejó el papel Y siguió Ay, no mames Ok, te va a ti, Gwen Yo nunca, nunca Este Esta es la última ronda Ay, Dios mío Nunca, nunca Put attention Yo nunca, nunca Este Ya, mami Agarré el cepillo De alguien de dientes No Y me cepillé Las uñas de los pies Hija de su pinche madre ¿Quién fue? Ay, no Te estás mamando Ya había un cepillo Ahí morado Porque No sé Un morado Que estaba ahí Yo me tallé Porque traía como mugrecita Por eso lo dejaba arriba Hija de tu tía También me tallé La de los dedos Estaba en mi cajita No, estaba un morado Y te tallaste la ya No, no, no Te tallaste abajito Aquí Abajito acá No, no recuerdo ¿Por qué tenías un morado? Pues yo sé A ver, yo nunca, nunca ¿Qué podría ser? Dime una Ya estoy bien cansado Ah, ya, Poncho, ya Yo nunca, nunca Este Nominé ¿Qué, puñetón? ¿Qué? Ya suelta Hacía algo que no hayas dicho Yo nunca nominé a alguien Que no quería nominar No, pues sí Hay novio, sí Pero eso no cuenta Bueno, pues sí Sí cuenta Se lo ofrezó Sí, sí cuenta Pero pues obviamente Sí nominaron Es que estamos en team infiar ¿Para qué nos opinamos? ¡Bravo, bravo! Bravo, muy bien Sergio Yo nunca, nunca Ha pasado por mi cabeza Estar con un hombre Chíngate esa, amigo Ay, yo sí Salud Está más rica Es que ¡Salud! ¡No! ¡Salud, cabrón! ¡Es que no! ¡Oh, pinche! Voy a explicar la situación No, ya, no te creas No, no expliques No, no expliques No, no expliques O sea, no te pines, cabrón No, ya, ya Sigues tú, güey No expliques No chupas y ya A ver, huevo ¡Explica rápido! Órale, ya Es que te digo Ahora tú Son bien manipuladores Chíngatelos tú Ahora sí Es que es bien manipulador Emi Cuéntalo Chíngatelos tú, Emi Ok Es que yo no sé tanto Ay, Emi Ay, sí Yo nunca, nunca Ay, no mames Pinche Sergio Me dejaste bien rápido Este Yo nunca, nunca Ay, pues ¿pa' qué tomen todos? No, mames Tuviste para pensar la cuatro No, es que Bueno, él quiere ser sensato También déjenlo No, mames A ver No chido Yo nunca, nunca quise Que Yo nunca, nunca quise Que saliera apio Híjole, güey Pues yo no quería Que saliera Porque es amigo Yo les voy a decir una cosa Le estoy tomando Solo porque Era Tengo sed No Porque tengo sed No ¿Sabes por qué era que? Ahí te va Ahí te va Porque Tenía que salir uno Del infierno a huevo A huevo Y él jugaba Con los dos equipos Y yo sí decía Pero todo salió Claro Tan bonito Hasta tuvieron una plática Tú y Sergio Y él salió Y lloró Porque yo le dije Tú jugaste con los dos equipos Para no salir nominado Cuando salgas nominado Te van a cortar la cabeza Y yo sí cuando salimos nominados Del infierno Dije Él tiene que ser Porque jugó El día que salió del cuarto A la gente no le gusta eso Ustedes dos estaban haciendo así De que No, sí, porque está jugando Pero los dos vamos por él No sé qué Y sale el Oigan, muy silencioso No, no fue por él Ya le tocaba O sea, ya lo habíamos cuidado mucho Es que lo que pasa Es que cuando salían líderes Cuando se hacían líderes Los del cielo Este apio Así es Me di cuenta que así es O sea, es su forma de ser No es que Pero la gente obviamente lo vio Que era por No, él es Estaba abrazando siempre con Jorge No, yo trabajo con él Y es divino O sea, estoy con él Sí, es muy divino Pero él jugó a eso Claro, estaba en un juego Se hizo amigo del cielo Del infierno Entonces perdíamos el liderato Se iba con ellos Nadie habla de la calidad de persona Sí, no, no Es súper lindo Yo creo que era Por juego De los güeyes más amorosos Sí, claro Divino No me arrepiento de lo que le hice Oye, pero ya no vi En qué momento te arrepentiste Al día siguiente No, ahí mismo Borracha Después lloré Y le dije Perdón Conmigo Después de la plática Y todo Y él estaba llorando Así muy feo Ya se había agarrado sus cosas Ya se había ido del cuarto Poncho y yo lo regresamos al infierno Ya está en el cielo Ya se había ido Muy cabrón Le dijimos En este día te tocas ahí nominado Y empezó Se puso bien triste Y dijo Gente Ya no voten por Ya no voten por mí Yo me merezco salir Yo soy el que merezco salir Y nosotras Ay, hijo de tu pinche madre Ya como que ya la viste perdida Y la tirabas Y todos los que Ya la habían perdida Se victimizaban La Barbie también Ya no voten por mí Ya Yo ya Yo hago mi maleta Y ya me voy Yo me voy de una vez Nomás Pues es que después Después de estar con el team infierno Ya Oigan Gracias de verdad por estar aquí Vamos al Pinky Promise Quiero agarrar los deditos de todos A ver Así rápido lo juntamos Y luego cada quien se sienta Este es el Pinky Promise aquí Y todo queda aquí O sea nadie nos está viendo Todo está chingón Porque hace rato fue una casa Es un secretito aquí entre cuates Y yo creo que Como en la casa nadie sabía Todo se quedó en casa Nadie sabe Esto es una cosa muy increíble Porque aparte de los Pinky Lovers Es una Es un momento muy especial Y me encantaría Que a cámara tres Por favor si pueden Emilio a cámara cuatro Super Algo que quieran compartir Ya te la sabes mi duen Ay ya no me acuerdo Algo que quieran compartir Un mensaje Un consejo Este pues nada De vida, de todo Independientemente de la casa De los famosos Este yo Este pues quiero agradecerles Bastante por Bueno ahorita Estamos con el tema De la casa de los famosos Porque tengo dos días Que salimos Y quiero agradecerles A toda la gente Que nos dio la oportunidad De entrar a sus casas Día con día Y los fines de semana De eliminación Y todo eso Gracias por darnos Un pedacito de tu tiempo Porque el tiempo Porque el tiempo es muy valioso De verdad Para el tiempo De cada persona Es muy valioso Y ustedes nos regalaron Mucho tiempo Mil gracias Y pues lo que venga Muchísimas gracias Muy bien Muy bien Muy bien Bravo Yo también agradecer al público Agradecer a toda la gente Por el apoyo En la casa de los famosos Este yo quería Que conocieran Al Poncho de Nigris La versión de 47 años El señor Ah hay diferentes versiones Vas aprendiendo Vas creciendo Y vas aprendiendo Y te vas haciendo Un poquito más maduro Ya con una familia Y querían que conocían Esa versión Porque obviamente En las redes Se ve otra cosa Pero bueno Este agradecer Y decirles que Que no se pierda La bonita tradición De la familia La familia es el núcleo De toda sociedad Y la familia es primero Y yo lo único que quiero decir Es que muchas gracias A todo el público Por el apoyo Y voy a seguir Este cuidando A mis hijos Y a mi mujer Hasta la muerte Este güey Y cuidando Y cuidando La mona mi comadre Y voy a decir algo Él Este fue uno De los De las personas Que yo le aprendí mucho Cuando estuvimos Solo para mujeres Siempre lo dije Y tenía una familia O le estabas a punto De formar Pero ya tenías hijos Y yo le decía Yo quiero tener una familia Quiero tener hijos Quiero Y me seguí Me guiaba mucho con él Somos parecidones Para los negocios Para la familia Para la onda De la educación Que nos dieron Nuestros padres Más como De hombres No tan cariñosos El macho mexicano Machones Machones sí Que lo vamos modificando Porque vamos poniendo atención Y con el tiempo Vamos aprendiendo Pero sí Este Sí es uno De mis maestros De vida Y al final El alumno Suporó al maestro Pero sí Pero no se te olvide Que lo traicionaste Hace 20 años No 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 Robándole el concepto De solo para mujeres Y se hizo piel caliente Con los chicos 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 Y luego dijo que te odiaba Todos los de solo para mujeres Espérate No la cagues después O sea Es difícil escuchar este cabrón Era el único momento En la casa Uno No tuvieron uno Y llega Y la pinche cabeza Te tenía aquí Wendy Te tenía aquí Editen esa parte Te me caíste Te me caíste Estamos tan agradecidos Con el público Que quizá Se esté cocinando Una pequeña gira Que vayamos por la república Para personalmente El Team Infierno Poder estar con ellos Estamos en eso Ojalá y se logre concretar Hoy se hizo una propuesta Y estamos platicando A ver si se hace A mí ya me han llegado Varios empresarios A checar A preguntarme Para las fechas Pero que estén pendientes Que próximamente Les avisaremos Si es que cuadran Las fechas De Wendy Y de todos Porque ya se les hubiera Esta vieja Que se me subió No Ya tenemos que hacer La presión Porque me chingué 17 lados Ahorita van res O sea Les y todo No la verdad Hay que reconocer La neta Este De que Wendy Y lo hemos platicado Con todo Y el fenómeno Que fue Porque el Team Infierno La casa fue un fenómeno El Team Infierno Generó otro fenómeno Muy cabrón Pero Wendy Wendy Lo que Lo que logró Y lo que ocasionó Con el tema De la inclusión Y el respeto A la diversidad Fue algo único Fue algo histórico Y que el público La apoyó En ese aspecto Y merece todo Nuestro respeto Y admiración Como la ganadora Única Única De este Realicio Porque aparte Cambió todo el ritmo De la televisión mexicana De todos los estereotipos De todo Que tuvo unos huevotes Para estar en la Y en el ángel De la independencia Todo Esta ni siquiera Se imaginaba Yo no me imaginaba Yo lloraba Y se agüesta Ni siquiera No Estamos contentos Porque ganó Wendy La neta Porque se lo merece Ay gracias Al final Van unas palabras Para Wendy La ganadora Ya Ya se las dimos Ya A ver Pero Yo aprovechando Como son puros Influencers Chingones Con redes sociales Y quiero yo Hacer crecer Las mías Sergio Mayer Aprovecho el gol Se está haciendo la víctima Ya tiene un millón Cada quien Tiene que decir Pero Te confieso Que la historia Ya terminó Dentro de la casa Y comienza Una nueva etapa Conmigo Yo tengo un compromiso Social De trabajar Con la gente Y para la gente Por eso En algún momento Estuve en la política Quiero tener continuidad Y poder apoyar A la gente Que lo necesita Y que entiendan Que ese es mi proyecto Hoy mis prioridades Cambiaron Porque la vida Y Dios Han sido generosos Conmigo Y me ha dado Tantas cosas bellas Que llega un momento En que dices Ok ya tengo esto Hay que retribuirlo El éxito La gente te lo da Y te lo quita Y es efímero Entonces hay que retribuir De verdad Hacerlo Y yo sé Que en algún momento Ahorita Poncho Está en esa etapa Tan bonita De la familia Y todo Pero llega un momento En que dices Ok ya llegué aquí Que más Que sigue Y es la labor social Y ese es mi compromiso De retribuir Y con la gente De tanto cariño Y tanto amor Ese es tu pinky promise Venga Sergio Emilio Tu pinky promise Rápido Fíjate que ahora Creo que yo voy a hacer El más corto Primeramente Gracias Aquí a cámara Cuatro por favor Primeramente Gracias por todo el apoyo Al Team Infierno Y también gracias Por el apoyo a Wendy Sé que ustedes la aman Como nosotros la amamos Y aquí se las vamos a cuidar Mucho mientras sigamos Haciendo cosas juntos Y en segundo lugar Va a ser corto y sencillo Es un consejo medio raro Pero no dejen de ser Unos idiotas Yo cuando entré Al programa Tenía mucho miedo De ser yo mismo Porque yo En mi vida Normal Soy el bufón El que dicen Ay Emilio El que siempre la riega Y genera risa Pero es difícil Cargar esa bandera Y hoy en día Tuve a un equipo Que me recordó Que ser un idiota En la vida También es divertido Porque te diviertes Porque te rieces Porque la pasas bien Así que tengas Veinte años Tengas treinta Tengas cuarenta No dejes de ser un idiota Porque eso te va a dar Mucha risa Mucha felicidad Y que no te importe Lo que piensen los demás También los otros Son unos idiotas Nada más que no lo aceptan ¡Bravo! ¡Qué chingón! ¡Siganlo como es Miguel! Más que ser idiota Es ser niño Que no perdamos No importa No, la inocencia La inocencia Yo a mi edad La capacidad de asombro Es increíble Como Emilio Emilio se emocionaba Con todo Emilio Yo con este cabrón Volví a ser niño Dentro de la casa Y se lo dije Y también con Nicola Aunque Wendy le diga Que era pendejón Yo decía Puta No, pero fueron muy sensatos Fueron muy sensatos A su edad No importa tu edad Que sigas teniendo Esa inocencia Y seguir jugando Como niño Porque eso es lo que Te mantiene joven Y eso se lo aprendió Y que aparte Lo transmitiste ahí En la casa Yo les quiero Aplaudir a todos Gracias Quiero felicitar mucho Al Team Infierno No está Nicola No está el Apio Que aparte Apio Tureamos en una gira Y también estuviste tú también Sergio Mayer Y ya nos vemos en septiembre Y nos vamos a ver En septiembre Obviamente los vamos a invitar No, pero a cantar Yo quiero ir a los noventas Obviamente están súper invitados Pero les quiero agradecer Muchísimo el tiempo Quiero decirle a todos Los Pinky Lovers Que para lograr este programa Fue toda una odisea Porque de verdad Están agotados Estamos grabando Casi casi A medianoche Están O sea Apenas han salido Y ya están aquí Se dieron el tiempo Para estar en Pinky Promise Así que le quiero agradecer A toda la gente Que hizo posible A todos los managers A amarse obviamente Las esposas Maridos No es casi Es medianoche exactamente A toda la gente Que estuvo presente Amarlo obviamente Y a toda la gente Que se dio el tiempo Para que estuvieran aquí Porque de verdad Que los tuviéramos a todos Están agotados Gracias de verdad Por su tiempo Por su amor Y por estar aquí Porque de verdad A los ojos les digo Sergio también Entiendo Y valoro Y respeto muchísimo Todo lo que hicieron Pero aparte Valoro muchísimo La friega Que se pusieron Y estar aquí En Pinky Promise De verdad Para mí Tiene mucho valor Y mucha importancia Gracias Obviamente Mi Wendy Amiga hermana Que ya ha venido A muchos capítulos O sea La veo Y estás increíble Pero sé que también Estás con un cansacio importante Sí, estoy muy Pero bueno Pero todos están así Oye Lo dije en la casa Yo siempre quería venir Al programa ¿Tú crees que me iba yo A perder la oportunidad De venir Aunque sea con el Team Infierno? También De venir a tu programa Aunque sea Hello Aunque sea con el Team Infierno A ver Oye Oye Sí, qué culero Se pusieron las orejas Se pusieron las orejas ¿Dónde están? La única forma de venir Fue con el Team Infierno ¿Se pusieron las orejitas? No ¿No? Pero pues ya Son cuerditos Ya los cuerditos Pero Team Infierno ¡Qué razón! Gracias Gracias a toda la gente Vamos a hacer Vamos a hacer 1, 2, 3 Susana Unicornia A todos La producción Quique, mi marido A todos Gracias Dice 1, 2, 3 Team Infierno Que Dios los bendiga Gracias Nos vemos en la próxima temporada Pinky Lovers Porque este es el cierre de temporada Y si pueden Con esto cerramos Y si pueden firmar el Mirror of Fame Para que firmen Y que se quede el recuerdo Ahora sí Agarren todo el espejo No mames, no mames Final de separada Agarran todo el espejo Y firmen todo lo que quieran Pinky, nunca hay piki Si lo puedes ver Tú lo puedes ver Protagonista Siempre sé tú misma Oh, 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 oh Pinky Promise, Pinky Promise Oh, 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 oh Pinky Promise, Pinky Promise You should wish you Muchas gracias Do Tono Uniforme Puedes ser deportista Astronauta o artista Viviendo a tu manera Puedes ser quien tú quieras Ser quien tú quieras A tu manera Yo soy Pinky Girl Soy quien quiero ser Passionista Luz de revista Siempre Pinky, nunca hay piki Si lo puedes ver